¿Cuántos de vosotros os pasa que os gusta mi contenido, os encanta, me queréis apoyar como sea, pero no vais bien de dinero y entonces pues no podéis hacer donaciones, ni hacerte miembro, ni patro, ni nada? Muchos, ¿verdad? Y si os digo que podéis ayudarme aportando 10 euros sin pagar nada, ¿cómo te quedas? ¿Cómo es eso? Amazon tiene una aplicación que se llama Amazon Audible, que es para escuchar audiolibros y todo esto. Tú puedes probar la aplicación gratis durante tres meses y no pagas nada. Y solamente por apuntarte a esa prueba con mi enlace, a mí me dan 10 euros. Sí, es mucho. De hecho, si los 40.000 suscriptores lo hicierais, me solucionáis la vida prácticamente de los próximos cinco años y dedicando un minuto. Es tan sencillo como ir al primer comentario fijado, que es el mío, ahí os dejaré en enlace, simplemente clicáis ahí, activar prueba. La activas, al momento te vas a tu perfil, mis suscripciones, cancelar. Ya está, los tres meses los sigues teniendo gratis, pero a mí ya me dan la comisión. Por otro lado, os digo que probéis la aplicación porque hay mucha gente que le pasa como a mí, que no le gusta leer y hay un montón de historias que me encantaría, pero no soy capaz de leer. Pues la solución es audiolibros. En la aplicación hay como 30.000 libros gratis. De Harry Potter están todos, de Stephen King hay unos cuantos. Lo que quiero decir con esto es que lo probéis ni que sea porque la aplicación no es una mierda, está bastante bien pensada. Pero por lo menos probarla, que no sea solamente para la comisión, porque de verdad que, coño, es una solución muy buena para la gente que no nos gusta leer. Está en enlace en el primer comentario fijado. Espero que os guste. Muy buenas, chicos. Estamos aquí en el podcast número 4. Ya sé que ha pasado un tiempo desde que no hacíamos el podcast porque no ha habido nada interesante. Yo estaba esperando al CES porque digo, después del CES seguro que se vienen cositas guays de las que hablar y pues aquí estamos. Ha merecido la pena la espera. Así que, bueno, antes de nada, estamos aquí hoy con Asaltador Mars de Hardware Esfera. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, gracias. Hace tiempo que no te veíamos. Vamos a echar aquí un ratillo, ¿no? Está bien. ¿Habéis visto gente? Yo traigo a la gente perdida como Iker, como Asaltador, gente que ya no sabéis nada. Yo soy capaz de traerlo. El único canal aquí para el mejor contenido posible. ¿Habéis visto? Levanta muertos. Claro. Me ha hecho volver, ¿eh? Me he tenido que buscar webcam, el foco, el micrófono. Tenía que buscar de todo, ¿eh? No tenía nada a mano. Claro que sí. Me hace la pena joder tenerte. Por otro lado tenemos a Guille. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, placer estar acá como siempre y muy bien. Y tenemos también a Hoodman, de Droga Digital. Muchas gracias por la invitación y pues aquí siempre listos para compartir y resolver dudas y lo que necesiten o si quieren debates tóxicos también entramos. Estupendo. Vale, pues vamos a darle caña, gente. Que no queremos enrollar mucho las presentaciones, que da pereza y la asaltamos. Yo por lo menos la asalto cuando escucho algo. Es verdad. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del tema del CES, ¿vale? Que ha sido hace poquito el CES. Para quien no lo sepa, pues un evento se hace anualmente y las marcas presentan sus cositas nuevas y noticias nuevas de informática, de hardware y... Está guay. Y bueno, Guille no ha ido, ¿no? Pero tú, Hoodman, sí que estuviste, ¿no? ¿Y en persona? Sí, yo estuve ahí, este... Hace... Pues fue la semana pasada. Sí, hace nada. ¿Está guay aquello o qué? ¿O al final te satura de tanta tecnología y tanto...? Ese es un problema para nosotros los reviewers porque a veces no da tiempo ni siquiera de pararse en el piso de la expo. O sea, tenemos tantas citas de ver marcas. A mí me tocó ver a MSI y a Cooler Master. Digo, no sé si puedo mencionar marcas porque luego... Sí, sí, claro que sí. No, es que esa marca no. Ah, no, que va, que va. Entonces, sí, nos tocó dar tour de marcas y la idea para este CES era tener menos citas para poder ir a recorrer este CES, que al final nos dio dos horas nada más de tiempo el último día. Entonces, sí, digo, algunas cosas tienen que ver con nuestra área de PC y otras cosas no, usualmente en piso. Llegas a ver a Razer, llegas a ver a Inwin. Bueno, este año estuvo Sweet, de hecho no pude ni siquiera pasar. Entonces, sí, por eso es más bien estar alrededor del CES más que en la mera expo. Ya, ya comprendo. Al final, si vas con marcas, no vas por libre, es lo que toca. Toca cumplir, ¿no? Más que nada. Exactamente. Pues alguien tiene que pagar el viaje porque no es barato. Claro, claro, es que ahí está la coseta. A ver si… Que a mí estuvieron a punto de invitarme MSI al CES, ¿no? ¿Cuál es la otra? Ahora no me sé el nombre. Computex. La de Taipei, ¿no? Eh, hostia, ahora creo que era la Computex, ahora estoy dudando. El año pasado, no, el anterior creo que fue, que me iban a llevar y dije yo, ¡qué guapo! Pero al final no pudo ser y yo, joder, me ha dado la ilusión para nada. Pero bueno, porque así, claro, sería un punto en que nos conoceríamos los de, sobre todo los de Latinoamérica, que, claro, está complicado vernos, ¿sabes? De hecho, el único que conozco es a Guille porque se acercó aquí a Barcelona y dijo, oye, ¿ya que estás? Y tenemos una fotillo ahí los dos, ¡eh! Típica posición de macho. ¡Eh! De verdad. Sí, sí, a mí por eso sí. Estuvo guay. Vale, pues bueno, vamos a empezar con los temas que hemos filtrado un poquito y lo más chulo sería lo que tengo aquí apuntado, que sería, para empezar, lanzamiento ayer. RTX 4070 Super. ¿Vale? No sé si habéis sacado vídeo concreto del análisis, habéis hecho pruebas, la habéis podido probar vosotros o qué opináis. Pero bueno, si querés, empezamos por ti, Huthman. Bueno, yo personalmente no he tenido experiencia con la 4070. Esa ahorita está en el laboratorio de droga digital. Ya salió vídeo, le tocó a Ed probarla. Pero puedo hablar de las tecnologías que se presentaron en sillas con todo el tema de la 40, bueno, la serie, bueno, la serie Super, ¿no? Que la verdad es que viene muy fuerte con el tema de inteligencia artificial. Y al menos personalmente, yo que vengo de una 3080 Ti, justamente en esta máquina la tengo, así para mí fue directo una 4080 Super. Entonces, al principio yo creí que era un lanzamiento que no tenía sentido, pero pues finalmente creo que se ajusta muy bien a ciertas personas que estaban renuentes de pasar de serie 30 a serie 40 como yo. ¿Pero eso es de la 4070 Super o de la 80 Super acabas de decir? En general de lanzamiento 40, no puedo hablar ahorita del desempeño porque yo no la he probado personalmente, no he ido a droga digital. Entonces, quien la probó fue Ed. Entonces, ahí sí no podría hablar directamente porque no tengo experiencia. Vale, si queréis, bueno, primero, porque tú, Asaltador, tú no la has probado, ¿no? Tampoco imagino porque... No. Pero esta es la corriente del rendimiento. O sea, esta es la corriente, vi la review de Varo, vi diferentes reviews y tal, y o sea, sí, sí, esta es la corriente del rendimiento. Vale, ¿tú, Guillermo, la pudiste probar? No, a mí, en realidad, acá, como siempre, conseguí productos. Con embargo, sí, entre que llegan tarde y entre que... O sea, para conseguirlo con embargo, tenés que lo manden en Villa directamente. Y, da, en Uruguay eso no sucede de momento. Y yo tenía la expectativa de que las manden por canal oficial, o sea, que venga Zigabyte o MSI o quien sea y tal. O sea, las le damos a la venta, te prestamos una para que hagas review, el tiempo que necesites y ya está. Y eso es lo que estoy esperando y lo que suelo hacer cuando salen, sobre todo, tarjetas gráficas, que, bueno, a veces es complicado conseguirlas. Y, bueno, generalmente me suelen llegar con una o dos semanas de atraso, por temas artísticos más que nada. Pero igual sí vi los reviews y vi un poco los lanzamientos y tal. O sea, sí puedo opinar en general un poco. Si quieres, mira, por si acaso, para que también Hoodman lo sepa y tal, pongo encima de la mesa lo que ha dado el resumen del lanzamiento. Y luego ya, pues, damos opinión según la mejora que haya, ¿no? Mejor, sí. Yo, porque yo he subido vídeo hoy, me lo he estado comiendo bastante. Al final, para quien no lo sepa, es de la 40 normal a la super, hay una mejora de una media de un 15%. Y el precio, yo pensaba, como ya os dije, que iba a ser mucho más caro, es igual 100 euros más, 100 y pico euros más. Pero no ha sido así. Ha subido solamente 20-30 euros. O sea, desde 670 te puedes hacer con una. Y la normal está a 630. Así que por ese precio, la diferencia es poquita y el rendimiento es mejor del que pensábamos. La cosa es, las ventas han ido muy mal. Ya salieron noticias hoy de que las ventas han sido desastrosas. Ha sido un poco mejor, dicen, que las 40-80. Pero que eso no es nada, dicen. Que eso es muy poco igualmente. ¿Qué pasa? Te voy a decir mi opinión, que a poco ustedes podrán discrepar o no, pero... El tema con la super es que, o sea, mucha gente de la serie 40 le criticó el tema de la memoria, VRAM. Y yo sé que es verdad que no se puede comparar arquitecturas, ¿no? Porque con radio ni con envidia, el uso de la VRAM cambia por cómo está la arquitectura y demás. Pero, o sea, a ver, a mí y a la gente. Creo que hay mucha gente que está, digamos, no del todo conforme con ello que te estén cobrando más de 600 dólares, euros, lo que sea. Una tarjetografía que tiene 12 días de memoria, más allá de las tecnologías. O sea, mucha gente lo considera como algo demasiado caro. O simplemente mucha gente considera que no merece la pena, independientemente de las tecnologías. Que están muy bien, porque las tecnologías están muy bien y a mí me encantan. Pero quizá, para la gran mayoría de la gente que está pensando en comprarse una tarjeta gráfica de estas, quizá no les va a utilidad de momento. Entonces es como que dicen, bueno, entre que te están dando una mejora nula en memoria VRAM. La mejora en desempeño es marginal. El precio, en realidad, en casi todos lados es más cara. Porque acá, por lo que yo estuve averiguando, va a ser bastante más cara que la 4070. Entonces es como que no se justifica demasiado del todo. A mi opinión, creo yo. Pero bueno, no sé, es lo que puedo decir. Hasta no probarlo también, porque estoy un poco tan miente. Yo coincido con Guille, que al margen del tema de los 12 GB de RAM o los 16, que es más algo que una percepción que tiene la gente. En general, para mí, son modelos de gráficas de gama media, los de las 70. O sea, una gráfica de gama media en un precio de 670 a 900 euros es una salvajada. Es una salvajada. Entonces, realmente, están muy por encima de un precio competitivo en el mercado. No es que la gente no las quiera. Seguramente el 80% de la gente querría una de ellas. Pero hay que tener en cuenta que es que es gastarse casi un salario completo de 12 al mes, de 12 al año, para comprarte solo la gráfica. Entonces, yo creo que seguimos teniendo un problema con respecto a los precios. Años atrás, comprabas la tope de gama a 400 euros. Vale, las tecnologías han cambiado, han pasado muchos años, hay inflación, hay mil cosas. Pero 40-70 super, 12 GB de RAM. Ya digo, los 12 GB es más percepción de la gente. 700 euros. No sé en América qué cuesta, pero supongo que irá por los 700 dólares. Entonces, me parece que es un precio muy excesivo. Sí, sí. Y mira, aquí, de hecho, es justamente el discurso que yo siempre tuve en Droga Digital, a tal grado que yo por eso no tengo serie 40 en mi máquina personal. Y yo podría agarrar del stock que tenemos en Droga Digital, me agarro una serie 40, la meto y la uso. Pero yo tenía esa protesta de que no es posible, que no han bajado los precios. Ya no estamos en pandemia. Pero también NVIDIA se acostumbró a que se le pagaran esos precios. Y que desafortunadamente, y ahí le va un poquito de crítica a nuestro compañero que tenemos ahí luego en el chat, a este hashtag, ¿no? El chico de Córdoba. Él sale cualquier tarjeta gráfica y va y la compra luego, luego. Y hasta la compra tres veces, ¿no? Y son esa clase de público que le indica NVIDIA que uno puede, o que los entusiastas pueden pagar. Entonces, ahorita que me dicen que no se está vendiendo bien, pues sí, no se está vendiendo bien, porque los que están dispuestos a pagar por algo de serie 40 a tope de gama, ya compraron 40 a 90. Entonces, no tienen interés de comprar 40 a 70 Super. A mí se me hizo atractivo migrar de 3080 Ti a 4080 Super. Me parece un paso lógico como para probarlo nuevo y así. Pero solo voy a hacer el cambio si me la mandan. Si no me la mandan, la verdad es que yo sigo muy bien con mi 3080 Ti. Por ejemplo, ahorita que estoy jugando Jedi Survivor, agarré, hice el hack este que puedes utilizar FCR para serie 30 con las tecnologías de MD pero en NVIDIA. Y jala muy bien. No tengo necesidad de probar las nuevas tecnologías de NVIDIA. Son emocionantes. Me gustó mucho el demo que vimos ahí en CS. Pero así como para que dices, gastarte el salario de un mes para tener una actualización, híjoles, o sea, está padre, pero hay que dudarle, ¿no? Esa es mi protesta con NVIDIA y siempre lo digo en los videos. O sea, no es así porque estemos aquí en los videos. Digo, es mi protesta y no voy a usar serie 40 por lo mismo, ¿no? De que no estoy de acuerdo con los precios. Exactamente lo mismo. Y por eso yo no tengo serie 40. O sea, las pasaron por el canal, las probé todas en la serie 40. Saqué videos, saqué comparativas entre radio y todo. Pero yo me quedé. Tengo por ahí una 3070 que la tengo desde la generación anterior que la uso para unas pruebas y eso para tener por las dudas. Y en mi PC tengo una radio. No tengo serie 40. Yo sigo con una 1080T. O sea, como mis monitores son Full HD, no he tenido que escalar resolución, no tengo juegos que tengan Ray Trace y tal, pues sigo con la 1080T tan feliz. O sea, no tengo la necesidad. Si tienes una gráfica así un poco antigua, pero depende de lo que juegues y la resolución, es que a día de hoy tenemos un abanico de tarjetas gráficas de hace 10 años aquí que todas van a funcionar bien en Full HD. Y justamente ahorita estaba hablando con un amigo que de hecho uno de los primeros videos de droga digital le armamos su máquina justamente con una 1080Ti y traía un Intel de sexta generación i5 y de repente un amigo que tenía una 3070 de minería, así la usó para minar y sabía y todo, se la vendió barata. Entonces se la metió. Me dice, oye, es que no va más rápido. Le digo, es que traes un i5 de sexta generación con una 3070. Ya cambiamos la plataforma y todo, pero él seguía jugando al día de hoy hasta que compró esa 3070 hace dos semanas con una 1080Ti. Entonces ahí es en donde dices, a ver, qué necesidad tienes de tenerlo más nuevo, qué beneficios reales te da. Está muy emocionante las tecnologías, pero si estás jugando a 1080 también es así como... No te metas en una posición en la que tienes que estar a la par por pagar. La que tengo yo era la Ti de la Gigabyte Aorus, que era el buque insignia, tope de gama. Costó 820 euros, tope de gama. A día de hoy una 4090 tope de gama, es que duplica el precio. Y no, 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 es una... Más, casi lo triplica. Están a 2.400, ¿eh? Sí, sí, las he visto a 2.500, sí. Bueno, te digo, era mismo... Casi tres nóminas de 12 al año para pagar una gráfica. A ver, yo... Sí, no, yo por eso... Didi, si quieres. No, que yo por eso siempre estuve en contra, específicamente en esa generación, de que compraran Titanes. Les digo, si ustedes compran Titan, le están diciendo NVIDIA que tienen el dinero para pagar una gráfica de mil dólares en ese momento. Entonces, NVIDIA dijo, ¡Ah, ok! La Titan como que se separa un poco porque tiene una nomenclatura diferente, ya es como... Dices, llegas a 1080 Ti, dices, ya estás tope de gama, ya no puedes crecer más. Pero entonces, cambian el nombre de Titan a serie 90, entonces los que pueden pagar 1080 Ti dicen, ¡No, quiero ahora 90! O 90 Ti. Se normalizan los precios. O 90 Ti, exactamente. Y se normaliza el precio de una Titan que es una tarjeta gráfica solo para presumir que no tiene sentido y se normaliza. Y ese es el tema, que normalizamos el precio. Sí, nos han ido normalizando escaladas desde la minería de 2017, desde que acabó la minería, nos han ido escalando y normalizando precios cada vez más altos. Cada vez más altos y, a mi opinión, excesivos, excesivos. Yo voy a dar un punto de vista un poco distinto, ¿vale? Para que haya un poco de debate. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero por otra parte, tú acabas de decir, tengo una 1080 Ti y me va bien en 1080p. El problema es que hemos escalado resolución, porque antes se jugaba 1080p 60. Yo me acuerdo, cuando yo me compré la 1080 Ti, yo no pensaba en la resolución en hercios de ahora. Entonces, claro, ahora estamos buscando ya 4K 144 Hz. O sea, eso es una barbaridad. De hecho, para monitor de escritorio no tiene sentido 4K. Como no te compras una tele grande, no tiene sentido. Se lo dijo a un amigo, el cabezón 4K 144 Hz, pues toma. Ahora después, ¿qué pasa? Que con una 3090... La tamaño de pantalla y distancia de visualización, correcto. Claro, él dice que no, que tiene dos monitores de 27, ni siquiera 32, y que uno es 2K y otro 4K, y que ve una diferencia brutal. Le digo, tío, tú tienes el cerebro comido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como quiere moverlo en 4K 144, la 3090 que tiene no le es suficiente. Entonces, necesita una 4090. Dice, bueno, necesitar analizar eso. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que vale que son más caras, pero lo que han hecho es no ponernos un techo. Es decir, igual, si la 4070 fuese el tope de gama de ahora y se llamase 4090 y costase 700, diríamos, hostia, están los precios más bajos, pero el problema es que hemos escalado en resoluciones y en hercios mucho y claro, al final dicen, te puedo sacar algo mejor, pero tienes que pagarlo. ¿Sabes? Como si sacan el día de mañana una 5095 TI. Y te vale 4000, pero es que mueve a 8K 144 Hz. Y tú dices, hostia, qué cara, pero es que te están moviendo 8K 144 Hz. Es innecesario total. No te vayas a eso. Si con una 4070 tienes de sobra para jugar a todo. ¿Sabes? O sea, al final es un poco eso, que tampoco es como que... Estadística de Steam, estadística de Steam de estas Navidades. Lo más usado era la 2060 y seguíamos estando en Full HD. Ya empezaba a parecer muy cercano en 1440p, pero la gran mayoría de jugadores siguen estando ahí. 2060 Full HD. O sea, sí que es cierto que hay gente que quiere escalar, pero es que lleva un sobrecoste grande. Los monitores 4K por encima de 60 Hz también son muy caros. O sea, estamos hablando de gastarse mucho dinero para lo poquito que realmente... De 500 euros los tienes ya, 500 y pico y ya empiezas a tener monitores 4K 144. Hablas 500 más 700 de gráfica, 1300 para gráfica y monitor. No, claro, pero... Los Full HD 60 Hz los tienes por 80 euros. Gráficas por 200. O sea... Mi primer monitor 1080p me costó 500 y era 1080-60. Pues que era en ese momento lo top. ¿Sabes? O sea, al final lo que te digo, si tú te juegas a día de hoy a 1080p, 144 Hz, venga, va, te puedes hacer un PC por 1000 euros. Porque con una 40-60 TI ya te sobra. O sea, al final es que queremos más y más, pero claro, no te van a poner 4K 144 Hz a 1000 euros porque eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. O sea, como para sumar lo que decís, quizá a partir de la serie 40 lo que pasó fue que de alguna manera se introdujo, no sé cómo decirlo, pero por así decirlo, como que se introdujo una gama nueva de gráficas por encima de la alta. Sí, eso. No sé cómo decirlo, pero es como que yo creo que nadie estaba acostumbrado a tanta potencia gráfica. O sea, veníamos como creciendo, pero después de la serie 30, sobre todo en la serie 30 y en la serie 40 y también AMD como pudo, pero digo, como que hay una gama más allá que casi nadie necesita. Ahí está la cosa, porque antes, digamos, la gente compraba gamas altas, vos te comprabas una 1080 o una 980 o una 780 Ti y convengamos que tampoco había una diferencia tan exageradamente grande con la gama media. Sin embargo, ahora una 4090 es literalmente literalmente el doble de la 4070 Ti. El doble. Y está hablando que ya la 4070 Ti es una gráfica monstruosa o una 7900 XT. Son gráficas muy poderosas. Sin embargo, una 4090 es literal el doble de una 4070 Ti, que ya es por eso una gráfica muy potente. Entonces, creo que también eso, digamos que los productos gama tope son como realmente son un aumento significativo de desempeño al que consideramos gama alta. Entonces, eso también viene acompañado de un costo que todo el mundo dice ah, bueno, pero ¿para qué voy a comprarme una 4090 o una 4080 Super o una gráfica tope de gama de AMD que cuesta mil dólares y no sé qué? Bueno, no te la compres. O sea, si con una gráfica mucho menos potente ya te alcanza, digo. Pero es como que también uno lo ve ahí y además también quizá las marcas también, los fabricantes te hacen entender o te creen o te quieren hacer entender que vos necesitás eso realmente. Se sabés con la tija pero me están cobrando mil, mil, doscientos dólares, dos mil, depende de dónde vivas con una gráfica y qué caro, pero al final bueno, sí, como decís vos, o sea, es una gráfica más cara pero que te está dando un salto computacional inmenso respecto a lo que veníamos viendo hacia años. Entonces, es como un poco de las dos partes. Un precio elevadísimo, abusivo, pero a la vez gente que lo paga y que está dispuesta a dar el salto pero al mismo tiempo también una potencia que es mucho más saltar que la que veníamos viendo. Es que cuando estaba la Titan no merecía la pena porque de la TI 90 o 80 TI a la Titan había muy poca diferencia pero ahora de la 80 a la 90 hay bastante salto, igual hay un 40% de diferencia. Es que hay un tema muy interesante que no tiene que ver con ingeniería sino más bien con economía o marketing por así decirlo, que es el tema de pricing, que es maximizar con un mismo producto que en este caso es serie 40 maximizar el dinero que le puedes exprimir a la gente. Suena horrible pero es la verdad esto pasa muy seguido con Apple. Por ejemplo, tienes un modelo de iPhone, el iPhone 15 pero tienes el de 128 o 256 y tienes el de 1 tera. Es el mismo producto y lo único que cambia es la capacidad de memoria. Entonces, la gente que no le alcanza para un iPhone 15 hace un esfuerzo y compra el más barato pero también el que tiene para comprar 2, 3 iPhones tope de gama compran el más alto. La diferencia de precios es brutal pero es el mismo producto. Apple está vendiendo el mismo producto a la gente que le cuesta trabajo pagarlo y a la gente que lo puede pagar 20 veces. Eso es una genialidad y es lo mismo que está haciendo NVIDIA. ¿Qué pasó ahorita con las 4090D las que van para China? Que le reducen tantito los cores para hacerle como que la vuelta a las sanciones de Estados Unidos y están vendiendo 4090 a los chinos que la van a pagar para inteligencia artificial. Son muy buenos para el tema de pricing. Por eso hay tantos modelos de serie 40 porque es el mismo producto, son los mismos chips, es la misma línea de producción pero extraen el precio justo de lo que cada usuario está dispuesto a pagar. Eso es maximizar el revenue. Es muy interesante, es muy bonito. Económicamente es un caso de estudio muy bueno. Si no me equivoco el modelo de chip de la 470 Super y la 470 normal es el mismo. Creo que es el mismo chip. No recuerdo ese dato, creo que sí, creo que sí, porque la idea es eso, es no variarle mucho. Exacto. Es variar algunos ajustes. Lo único que, bueno, en los procesos de litografía nunca hay un chip perfecto, entonces siempre hay defectos en todos los chips, en todos, ya se han procesado el GPU. Los que han salido defectos eran las 470 normales, salieron guardando los más limpios o han mejorado un poco el proceso de fabricación, ahora les salen con menos tasas de error y eso son los Super. Pero no deja de ser el mismo bajo la misma máquina, bajo las mismas condiciones. Lo que dices tú es marketing puro y duro. Sí, no, sí, está claro que las Super han nacido para rellenar los huecos que había entre las 70 y las 70 Ti que habían 300 segundos de diferencia, pum, te la meto y va perfecta encima. Ahí ese no desescalona bien. No en potencia, no en poder. Claro, es en precio. No importa. Es en precio, está bien escalonado. Y luego la 70 Ti, la 4080, otros 300, 400 Ti Super. Y la 4080 y la 90 que hay un salto brutal de dinero, 4080 Super. Y por eso se inventan nombres ridículos como Ti Super. O sea, eso se me hace ridículo. Ti Super. Si me preguntaban hoy en el chat, oye, ¿cuál es mejor, la Ti o la Super? No entiendo. Y claro, ya se empieza la gente a liar. ¿Sabes? Y no tengo por precio. Lo sabemos de sobra, pero hay gente que no. De hecho, imagínate si ven una 4070 Super, Aorus, Extreme, Apocalipsis, Cani, a 900 y pico, que la hay. Y luego ven una 4070 Ti aero, súper sencillita, a 800. Claro, se van a pensar que la otra es mejor y no es mejor, es mejor la Ti. Es un follón. Correcto, correcto. Pero bueno, vamos a ir pasando de tema que nos hemos pegado media hora en este, ¿vale? Pero estaba interesante, joder. Estaba guay. Está muy bueno. Vale, ¿qué más? Yo no sé si lleves un orden, pero realmente creo que el mercado en estas cosas no ha variado mucho en los últimos 15 años. Vemos lo mismo, lo único que han ido es calando precios arriba, pero básicamente yo creo que es lo mismo. Sí, igual no sé si vieron, pero lo que pasó fue que AMD bajó el precio de la tope de gama y fue un recorte como de un 15%. Así tipo, bueno, sale la super, ok, tipo, bajamos el precio 100 dólares de una, 100 dólares de la otra, no sé qué, y tipo, y ahora te compras una 7900 XT, casi el mismo precio, creo que estaba a 750 en Estados Unidos, 720 en Amazon, y la 7900 XT es mucho más potente que la 4070 Super, que la 4070 normal, y al final estás pagando capaz que 100 dólares más, o 50 dólares más. Entonces es como que también eso, ¿no? La gente se, quizá, para la gente que no sepa mucho, es más confuso todavía cuando hay momentos en los precios, porque te empezás a comprar una gráfica, pero después decís, pará, me gasto X plata en una gráfica, porque es mejor que la otra, pero después viene otra marca que era más cara, que ahora es más barata, entonces cuál me compro, empiezas a ver videos, y es como que al final, mucha gente se termina confundiendo porque hay por los nombres y por los precios y por los rendimientos, pero es interesante. Y porque a veces a los usuarios que menos saben también es difícil el comparar las tecnologías anexas a las gráficas. Claro. Claro, porque todo el mundo habló de Ray Tracing y parecía que el Ray Tracing era la bomba, pero las únicas gráficas que llevan el nombre RTX que hacen referencia a Ray Tracing es NVIDIA y daba la sensación desde el punto de vista del marketing que tenía que ser NVIDIA cuando con AMD también puedes hacerlo. Entonces, sí, estoy bastante de acuerdo, Guille. A ver, el tema de precios... Es un poco complicado para usuarios sencillos. De recortes que has dicho, yo lo veo en Twitter porque sigo una cuenta de Estados Unidos y tal, pero aquí han habido varias veces recortes de las de AMD que aquí no se están viendo, por desgracia. Aquí no están llegando esos descuentos y me tocan un poco los cojoncillos porque siguen a 1.100, las 7.900 XTX y la otra en 800 y pico largos, 900. Es como, pero si no dejan de llegar noticias de que bajan, de que bajan un 10%, un 5. Hostia, ¿aquí qué pasa, macho? Bajarlas también, ¿no? Sí, porque yo no sé, yo no entiendo mucho del mercado, porque a lo mejor si hay un distribuidor que se compró las gráficas... Porque me imagino que en España es como acá, o sea, llegan por un distribuidor que es la mayorista, entonces si la compras es X precio, lo puedes bajarle a ese stock que ya tenés, 100 euros. Está claro que en eso, seguro. Lo que hacen normalmente es que dan reembolso, hacen el reembolso, es decir, bajan de precio y la misma marca reembolsa, o sea, no directamente al consumidor, sino, te doy una nota de crédito, yo como marca, tú que las compraste, no sé, a 100 dólares y ahorita valen 70. Entonces, véndelas a 70 y esa diferencia de 30 dólares yo te la reembolso como nota de crédito hoy. Te has hecho un zoom ahí. ¿Y te hablabas? Sí, es que dijo, oh, mira, es que tienen como inteligencia artificial esta cosa y ya estoy así como a ver, dejense con el software. Aquí en España, por cómo funcionan los canales de mayoristas, la cuestión es que eso no pasa. Es decir, cuando los distribuidores compran a un precio, si baja, se las tienen que comer. A mí me ha dicho una tienda que no, a mí una tienda me ha dicho que no, que a veces sí que se las devuelven. Sí, pero pues será alguna tienda porque entrará por otro canal, pero me refiero a tiendas grandes, los canales directos funcionan así. Luego, claro, habrá alguna otra tienda que trabajará con algún mayorista de Alemania o alguna otra vía. Entonces, esa es a lo mejor. Ahí pasa que esto se decían. Sí, hasta que no se acaba el lote que llegó, las que no, o sea, el precio se ve bajado o rebajado cuando llega el siguiente, digamos, el siguiente lote. No quiero nombrar tiendas, pero las dos o tres tiendas más grandes de España de componentes, Carlos seguro que la conoce, Elion, cuando han habido las rebajas de gráficas, fíjate que tardan como un mes en llegar las rebajas. Eso es porque tienen que liquidar todo el stock anterior. En otros países lo que ocurre es lo que dice que directamente les abonan y ese mismo día caen para abajo. Aquí, por desgracia, por los canales que se utilizan de distribución, no pasa así. Si es que es por ese motivo que yo decía que en la 40-70 Super aquí iba a llegar a 700 y largos porque aún les queda el stock de la 70, tienen que venderlo, no van a comerse ellos las pérdidas. Pero al final parece que ha salido a buen precio y me ha sorprendido mucho. Así que no sé si esta vez sí que lo han hecho porque ha sido raro. En todas las tiendas ha salido a buen precio. Es raro. Yo creo que se adquieren con toda una estrategia para decir, ok, este es el stock que se tiene, vamos a apoyar, porque también depende muy mucho de la marca si apoya. Digo, yo tengo una importadora, pero yo lo que hago es réplicas de Airsoft y hay marcas que de plano no te apoyan. O sea, me acuerdo que hubo variaciones de precios, compré un lote de réplicas, salió caro, luego hubo variaciones de precios y el segundo lote que compré salió más barato y a la marca le valió. Me dicen, no, pues a eso es a lo que te lo vendo y ya tú te arreglas. Entonces, tengo una parte de mi stock caro y una parte de mi stock barato pero no las puedes vender a diferentes precios. Entonces, hay que hacer ya ajustes creativos. Compensas para tener una media que te salga al menos rentable y que no tengas perdido. Exactamente, pero no debería de ser así. La marca me debía de haber apoyado para decir, ok, te doy una nota de crédito para que todas las bajes de precio al precio actual. No, le valió pistola y las estamos vendiendo así. O sea, es un rollo, por eso más o menos entiendo cómo funciona. Ya. ¿Qué decías tú porque ya hemos pasado a tema y me comentabas tú que querías pasar a uno concreto para hilarlo o algo así? ¿Cuál era? Ah, sí, claro, podemos hilarlo rápido porque tú dijiste que con mil euros podíamos jugar bien y yo estoy totalmente en contra de eso porque yo con mis 700 dólares juego más aquí. Con menos, ¿no? Sí, exactamente, o sea, 720p es a lo que pongo los juegos con el escalado de AMD y todo y jala muy bien. no necesitas mil euros para jugar. Digo, es parte como de uno de los anuncios de Cies que salió el handheld de MSI pero con Intel. No sé, alguien quiera comentar. pero los shooters ahí, no, 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 no. O sea, es como comparar jugadores de PC como consola, es decir, tiene sus limitaciones y sus cosas buenas. Yo no me puedo llevar este ordenador para jugar por donde quiera, tú puedes llevarte la consola. Pero claro, ahí tenemos la desventaja de que es como un mando de consola y por ejemplo los shooters tendríamos ventaja con tecla de un ratón. Hago un inciso, ha utilizado la palabra Handles para los españoles que no sabemos lo que es, es consola portátil, ¿vale? Que antes nos hemos quedado eso que es y comentaba que la noticia era que MSI ha sacado una consola portátil, bueno, tiene que sacarla en marzo me parece. La PC consolizada sería como el término en español correcto. PC consolizada. O sea, la típica como la Steam Deck, la Rogali, pues ahora va a sacar MSI la suya. Que por cierto, os voy a decir, me van a dejar una muestra de ingeniería para que os la enseñe y haga un vídeo en un par de semanas o así. Estad atentos porque va a estar muy guapa. Yo estoy viendo las especificaciones técnicas y está bastante bien, ¿eh? ¿La de MSI? Sí, 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 de MSI. No las he visto yo todavía, ¿eh? Gráfica un Intel Art, 16 GB de DDR5, un NMV de PCI Express 4, o sea, sensor de vibraciones, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Vibración y todo, Las especificaciones, sí, 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 están bastante bien, ¿eh? ¿Y pantalla? Aquí pones sistema operativo Windows 11 Home o Pro. No sé, ¿me lo podrá decir él si es correcto todo esto? Sí, sí, sí. ¿Pantalla? La pantalla según es la misma que... Este de 7 pulgadas, resolución 1920x1080 píxeles, 120 Hz, aquí, 100% super RGB y de 500 nits. OLED no, ¿no? Sí, exactamente la misma que la de la Royal Eye. De hecho, aquí es en donde viene el chisme. Las pusieron para que las probáramos y tenían un cuate que estaba ahí cuidando que solo jugáramos en la consola y nos estaba viendo y así, no le puedes picar otro botón para salir a la interfaz, no puedes sacar el sistema operativo, ni nada. Entonces, uno de los que estaba probando agarró y le movió y fue luego con él y le empezó a regañar. Le dijo, no, es que no puedes hacer esto, tienes que regresar. Y en lo que se habían distraído, yo lo hice. ¿Tú aprovechaste? Yo aproveché. Entonces, saqué la interfaz y es una consola de MSI y yo conozco perfectamente cómo es la interfaz de la Royal Eye. Saco la interfaz y era Armory Crate. ¿Qué es eso? Estaban utilizando el software de aquí. Lo más curioso de esta consola, lo más curioso de la consola es que lleva una GPU de Intel y utiliza Shares, que es el DLSS de Intel y aparte tiene Codeca V1 y todo. O sea, está bastante bien para los chiquitos que se la pararon. No, está muy bien. O sea, digo, era un sample de ingeniería y obviamente hacen ciertos recortes, ¿no? De que, ok, ya desarrollamos el hardware pero no tenemos software para hacerlo. Vamos a ponerle, porque de hecho no era Armory Crate como tal, sino le habían quitado los logos. O sea, estaba como que alguien lo modificó. Entonces, por eso tenían a alguien ahí cuidando que no le tomaran fotos. De hecho, subimos la historia en Droga Digital y todo. Y ya después ya cuando iba a prensa y todo más general ya tenías diferentes modelos y otros modelos que ya vienen con el software de MSI pero se me hizo muy curioso de cómo comparten prácticamente todo el hardware. Incluso la carcasa es muy similar. Es decir, cómo viene el fill de los botones. La pantalla ahorita que mencionaste es exactamente la misma. Cambia el tema de Intel que yo ahí tengo mis dudas por el soporte de drivers pero al menos jalaba bien. O sea, la sentías bien, se podía jugar y a mí la verdad es que me emocionó. Yo no esperaba mucho porque no seleccionaron el mejor CPU de Intel a mi parecer. Pero como lo tienen optimizado yo creo que va bien. Si no tienen temas de drivers yo creo que es una muy buena alternativa. Es una muy bonita Game Boy Color de última generación. A ver, a mí cuando me la presten me han dicho puedes enseñarla en el vídeo jugando y tal puedes trastear con ella pero no puedes hablar de rendimiento. ¿Por qué? Porque puede variar porque no es el final. Entonces puede ser que mejore, que empeore, no se sabe. Así que por si acaso evita hacer esto y yo vale, simplemente le enseñaré qué tal va, sensaciones y poco más. Y luego ya para marzo o más cuando salga ya enviarán la buena para decir pues todo. Está bien. No, de hecho tenían varias y cada una tenía como software diferente. Entonces, por ejemplo, en algunas no podías ver los FPS como que no tenían esa parte del software que te permitía monitorar los FPS. Había otro que no te permitía cambiar los diferentes perfiles de rendimiento. Entonces era muy difícil checar exactamente bien cómo funcionaba porque, por ejemplo, la que sí se veían los FPS no le podías poner el modo como de batería, sino el que estabas conectado permanentemente y pues sí, jalaba bien, pero no podías cambiar los perfiles. Claro, para que dé más rendimiento. Entonces sí. Entonces obviamente ahora sí. Modo alto rendimiento y fuera. Sí, sí, sí. Sí, o sea, falta pulir todavía el software, por eso va a salir creo que para Q2, una cosa así. Falta pulir el software y por eso te van a decir no muestres el rendimiento y también nosotros en nuestros canales somos mucho de estar checando los FPS, las temperaturas y algo que me he dado cuenta con esta cosa es que si desactivas eso y te pones a jugar no te das cuenta que incluso puede haber caídas de hasta 20 cuadros y te diviertes. Qué sé. Si me pasa a mí con el Pokémon, con la Switch que eso baja a 5 FPS alguna vez porque está muy mal y digo he notado algo raro pero igual soy yo que estoy mareado. Bueno, yo que soy de la época de los dinosaurios, los primeros juegos que teníamos de PCs y de consolas los disfrutábamos. Nadie se preguntaba por los FPS. Eso no, se comía o qué. Habían congelaciones, habían congelaciones de los juegos y da igual, disfrutabas igual. Pero bueno. No, pues GoldenEye del Nintendo 64. No, yo soy mucho más viejo. Yo soy mucho, mucho. Sí, sí, sí. Oye, si no es indiscreción pues qué edad tienes que yo me sentí de viejo. tiene el 79. Ah, no nos llevamos tanto. Yo soy del 84. Bueno, cinco años. Cinco añitos. O sea, claro, pero yo creo que lo primero que recuerdo fueron los Spectrums y el MSX. En el mismo ordenador que era como un Spectrum que era el MSX. Y claro, aquellos juegos pues te esperabas 45 minutos mientras cargaba la cinta para jugar a un juego. Y luego a lo mejor estabas jugando, craseaba y tenías que volver a estar 45 minutos para cargar el juego. Entonces, a mí no me tocó. Es relativo, es relativo. Y nos hemos vuelto muy sibaritas y estamos sesionados con los FPS, con las temperaturas y al final es juega y cállate, tío. De hecho, así quiero enfocar el vídeo que voy a hacer yo de la consola. Va a ser así. Es un voy a utilizarla sin sesionarme con FPS ni nada, simplemente voy a disfrutar si me lo paso bien o no. Y ya está. Como tampoco puedo hablar de ello. Eso es lo que tienes que hacer. Disfrutar de los juegos y no preocuparte tanto del rendimiento en general. Una cosa es que el juego vaya mal. Vale. A ver. Otra cosa es que el juego funcione bien y veas en el contador de FPS 50 y digas, es que tiene que llegar a 60. No, tío, te estás obsesionando. Coño, va a ir igualmente bien a 50. Ahora, si vas a probar la consola, me gustaría que hicieras un experimento porque a mí me pasó y yo no sé si me estoy sugestionando. Ahorita estoy jugando en Midnight Sons aquí que viene con Ray Tracing, viene con un montón de cosas que obviamente para jugarlo en la consola lo desactivé. Pero entonces dije, voy a bajar el Midnight Sons en mi PC para ya correrlo bien con este 1440, Ray Tracing, todas las tecnologías así de NVIDIA. Y la verdad porque no sé si es por la pantalla que es más grande, tengo un monitor de 27 pulgadas, no lo sé, siento que se ve más bonito en el handheld con los ajustes abajo que con todos los ajustes arriba en la PC. Por el tamaño, por la densidad de píxeles por pulgada. Sí, yo sé. O que las técnicas ya también de raster o de renderizado, están muy pulidas. Entonces, ahí lo dejo al aire para que lo cheques, prueba el mismo juego pero con el hardware más potente que tengas y pruébalo en la consola y a ver si notas la diferencia. Vale. Bueno, miraremos, miraremos, me lo apuntaré. Sí, sí, luego me lo apunto. Sí, 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 ese es un experimento que se puede hacer. Vale. Vamos a mirarlo, a ver qué tal, vamos. ¿Quieres comentar algo, Guille, sobre el tema de la consola? Que estás un rato callaito. No, sí, el tema que yo no, no, quedo un poco fuera de la charla porque, sobre el tema de la consola porque nunca, no pasa en Uruguay. Realmente, nunca fueron cosas de mi interés, o sea, a mí me da un poco como de ansiedad, no sé, no me gusta, o sea, yo, mirá, tengo ahí una Game Boy SP de esas retroiluminadas en las que son difíciles de conseguir, que la tengo ahí. Dice que había dos, una que tenía la linternita abajo de la pantalla y otra que era retroiluminada. Yo tengo la retroiluminada y era la única consola portátil que tengo. Después las demás nunca tuve ninguna y siempre fui como de jugar en la televisión o en la computadora. Yo tengo PC desde que tengo 6 años, yo soy un poco más joven, pero tengo PC desde que tenía 6 años y nunca tuve consolas de ningún tipo, o sea, es que ha cambiado mucho la cosa. Nosotros cuando éramos pequeños apareció la Game Boy, hostia, era enciendo y juego y te la podías llevar por ahí. No es que los ordenadores de casa, claro, te hablo de 286 o el que tenía un 286 y era un milagro, tenía el 8088 o 8086 de Intel que luego te le comprabas un coprocesador que lo ponías tú mismo ahí dentro o le tenías que cambiar las cachés para que pulgarse. Los juegos eran una mierda, claro, ha cambiado mucho. Nosotros en nuestra época era diferente, entonces es normal que la gente más de mi época era de Human pues haya jugado más con consolas portátiles como la Game Boy, es bastante normal. Sí. A día de hoy muchos tenemos móviles que son una maravilla, o sea, es que tienes juegos y tienes todo. Entonces, a mí es cierto que ha cambiado un poco la preferencia de la gente en ese aspecto. Pero yo en lo personal sí creo que sea el futuro de la computación, ¿eh? Al usuario promedio no le interesa estar checando tarjetas gráficas, estar ensamblando. Al usuario promedio lo que le interesa es una... El PC Gaming, que casi todos nuestros canales y nuestro contenido ha estado basado en cosas de estas, está medio muerto, o sea, está tocado. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, si queréis luego lo hablamos más en profundidad, pero viendo cómo evolucionan los precios de las gráficas, viendo cómo está yendo cada día más, es decir, Google cerró Stadia porque no era rentable, pero porque se adelantaron a su tiempo. Pero yo no descarto que en 20 años la gente utilice GeForce Now o Amazon ha sacado la semana pasada su plataforma de streaming de juegos. Yo no descarto eso, que los suyos sean componentes de dispositivos tontos como móviles, consolas con poca potencia, ordenadores tipo cubo chiquitos con poca potencia y todo sea poco bajo demanda en stream. Eso no lo descarto para nada. Llevan tiempo intentándolo, lo que pasa es que no acaba de cuajar todavía, igual es pronto, es posible. Claro, sí, yo creo que es eso. Google yo creo que se estrelló porque sacó algo demasiado avanzado para lo que era. También las complejidades técnicas de llevarlo a todo el mundo. También es posible que tenga que ver con el códec actualmente que se utiliza en casi todas las plataformas sobre todo Twitch no es el AV1 y se ve bastante mal siendo sinceros porque yo me he retransmitido de aquí de mi PC al de abajo para hacer una prueba con un PC pequeñito para probar justo lo que estamos hablando y digo, hostia, va muy bien y tal, poquita latencia pero hay un poquito de latencia entonces según qué juegos eso te perjudica y además de eso se nota que es streaming. ¿Sabes? Se notan un poquito de artefactos cuando te mueves y digo, eso me saca, ¿Sabes? Parece que estoy viendo un vídeo entonces igual con el AV1 se ve mucho mejor y ya no pasa igual consigue mejorar latencias y no pasa igual dentro de 5 años 10 años es literalmente lo mismo ¿Sabes? Que seguramente irá por ahí los tiros cuando eso pase pues igual ya es el momento. He estado, hace un, hace dos o tres meses asistí a una conferencia a temas de CPDs básicamente se ha conseguido multiplexar más los hilos de fibra óptica es decir, no habrá necesidad de cambiar los hilos de fibra óptica que tenemos y Telefónica ha conseguido pasar ya 100 gigas simétricos que no un giga 100 por el mismo hilo de fibra óptica que tenemos actualmente lo cual quiere decir que no es descartable que en 5 o 10 años pasemos de tener de un giga que ya es la hostia a 100 gigas en casa Sí, seguro y eso ya por un lado el cuello de botella que hay en los streamings es que necesitas comprimir más los archivos y eso pierde calidad y por eso el AV1 está genial pero por el otro es el ancho de banda total que tenemos casi si tuviéramos 100 gigas o sea, es que eso sería una maravilla entonces yo creo que claro, todo esto que hablamos es algo puntual del momento en el que vivimos en el futuro estas limitaciones habrán desaparecido desaparecido Sí, de hecho ese fue uno de los demos que vimos con NVIDIA con las tecnologías de las nuevas tarjetas gráficas que precisamente para Twitch hay que hacer como ese balance entre ok, mando mi streaming a 1080 pero si alguien tiene una pantallita chiquita con una mala conexión se le va a cortar entonces si bajo mi streaming a 720 se va a ver mejor digamos en teléfonos o en dispositivos que tienen poco ancho de banda pero la gente que tiene una buena pantalla lo va a ver horrible y lo que hace ahorita NVIDIA es que manda los streaming simultáneos a Twitch entonces puedes seleccionar diferentes calidades dependiendo de tu conexión eso es muy interesante y todo eso se hace justamente con lo nuevo que se acaba de presentar y nos hicieron los demos que estaban haciendo el streaming desde las oficinas de NVIDIA en California hasta Las Vegas y todos los streaming simultáneos está muy interesante el demo básicamente es un balanceo de carga inteligente que ahora está bastante de moda el tema de servidores que es realmente donde estoy yo el balanceo de carga siempre ha sido algo bastante cerrado bastante yo que sé como los antiguos hub switch de informática es decir conecto 5 cables y los datos se envían a todos alguno contestará entonces Twitch funciona así yo envío a todos los usuarios el vídeo y ya dirán ellos entonces ahora lo que se está probando es balanceos de carga inteligente de oye este usuario solo va a reproducir máximo a esta resolución le envío los datos justos para ahorrar ancho de banda y recursos del servidor para los otros usuarios si si es que tiene que hacerse así porque aunque no lo parezca aunque no lo parezca hay cuellos de botella muy grandes no y lo bonito de eso es que eso que tú dices bueno se hace a nivel de servidor pero que lo tengas ya de poder en tu computadora personal eso es lo bonito bueno lo que haces es enviar multipest frames ya lo envías dividido para que luego ya el servidor tenga menos trabajo encima porque claro Twitch no funciona con un servidor o sea imaginas los miles de servidores o centros de datos que necesita la corriente que consume todo lo que claro y Twitch ya está diciendo me parece que ha dicho que no es rentable que no le salen las cuentas o sea es normal es normal pero bueno ¿y esa tecnología de dividir el streaming es solamente de NVIDIA? es de NVIDIA que cabrones son que cabrones siempre están iguales cada año te sacan y con serie 40 es que siempre es la misma siempre sacan algo las tecnologías anexas de NVIDIA las tecnologías anexas de NVIDIA es lo que decía antes es ese plus que te dan con las gráficas que nunca nadie valora sí pero bueno por ejemplo igual este digo como paréntesis nos enseñan otro demo en donde se reconstruye un feed de digamos SDR se reconstruye a HDR a partir de la información de un feed normalito con inteligencia artificial hostia y está muy impresionante o sea nos hacían el demo y eso se habilita directamente en el driver de NVIDIA llegas te metes es una palomita así de reconstruir HDR cuando tienes un monitor HDR y por ejemplo nos hicieron el demo con Game of Thrones que la última temporada se grabó en HDR pero se transmitió en SDR entonces por eso mucha gente dice es que está muy oscura la serie como que no dicen no es que se transmisión en SDR y debió haber sido HDR entonces agarran ese feed de Game of Thrones le pasan la inteligencia artificial y se reconstruye entonces todos los detalles que se pierden en la original se ven está impresionante el demo son ese tipo de cosas que dices órale la serie 40 tiene cosas muy buenas que bueno quien las va a entender como usuario final a veces ni siquiera sabemos eso por eso se enfocaron mucho en mostrar las tecnologías eso va un poco ligado a lo que tú bueno a lo que comentarás después del debate que al final están tirando más por tecnologías IA y todo esto ahí ibas ¿verdad? ya te he visto que ibas justo ahí ¿no? lo que ayer puse por Whatsapp y que me contestó Hoodman o sea luego lo explico bien o sea él está acertado en lo que dice pero no entendió lo que yo decía pero luego lo explico luego vamos al debate se pierden sí se pierden muchas cosas sí que es cierto que o sea debate NVIDIA MD ya cierro aquí siempre NVIDIA es la que va un paso adelante con respecto a nuevas tecnologías y AMD acaba de copiando pero todas estas tecnologías anexas la verdad es que vistas a largo plazo las que funcionan porque hay algunas que han quedado obsoletas como aquello que sacaron del pelo y tal que eso con el Ray K se le ha quedado obsoleto está bastante bien está bastante bien la verdad la pregunta sería NVIDIA siempre va como un año o dos por delante de AMD ¿no? para sacar estas cosas luego siempre tiene que ver AMD AMD lo sacan igualmente o siempre dice a ver que saca NVIDIA vamos a mirar lo sacan vamos a copiarle o ellos también están investigando a su vez pero van dos años con retraso ¿sabes lo que yo decía? no lo sabes pero mira Mantle mira Mantle NVIDIA se sacó Mantle de la manga y de ahí luego o sea AMD se sacó Mantle de la manga y luego fue NVIDIA la que lo copió en el Diddy Kids 12 ¿qué es Mantle? el precursor de Vulcan ah vale vale o sea realmente eso fue idea de AMD no fue de NVIDIA y luego NVIDIA copió es decir si no lo saca una a lo mejor lo acabaría sacando la otra pero las soluciones que hay que buscar ahí yo tengo justamente la respuesta porque creo que ayer salió un video de Dora Digital donde entrevistamos a Frank Azor y nos explicó justamente eso nos dice mira es que sí o sea es muy fácil para NVIDIA desarrollar tecnología de punta cuando la tecnología es propietaria y sabes en qué hardware va a funcionar AMD es muchísimo más lento porque como sus estándares son open source son abiertos tenemos que hacer muchísimas más pruebas para que todo funcione con todo porque y bueno ahí ya se echó flores como AMD porque obviamente pues es Frank Azor que dice es que nosotros nos preocupamos por los gamers y queremos que corren todo y por eso somos más lentos sacando la tecnología que en cierta forma tiene razón el simple hecho de estar probando las tecnologías con diferente hardware y homologando estandarizando para que todo funcione bien toma su tiempo por eso parece que AMD es más lenta pero y que por eso lo saca gratis porque en realidad si están compartiendo esa tecnología no por nada ahí está FreeSync y G-Sync ¿no? pues terminó muriendo G-Sync sí 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 es mucho mejor pero el sobrecoste que llevaban los monitores era inaceptable para todo el mundo y lo que decía recién el doc sobre el tema de que él estaba probando ya de su buy web con el mod es interesante porque después cuando la gente lo empieza a probar se da cuenta de que funciona y también decía mi canal con el tema de las tecnologías que llegan tarde y eso bueno que para mí fue un escándalo que siquiera después hablamos pero el tema de que puedes tener Friend Generation con gráficos que no sean serie 40 haciendo un click y que funcione relativamente bien sabiendo que no está pensado para eso tipo eso para mí fue algo que pasó desapercibido que nadie le dio importancia como dice no bueno ya la serie 40 está casi que ahora está la super así que ya la serie 40 como que ya nadie habla de ella entonces es como que te vendían el Friend Generation como algo exclusivo porque ahora la serie 30 tiene Friend Generation la serie 20 tiene Friend Generation la tarjeta gráfica de radio tiene Friend Generation el Rogalite tiene Friend Generation y solamente las app que salgan ahora a fin de mes bueno esto del Friend Generation dejémoslo porque es una tecnología hace 80 o 100 años que se llama interpolación en los televisores antiguos hacían bandas o en cruzado o media pantalla lo único que ahora ese cuadro en lugar de generar mucho blur como en las televisiones en las consolas hace 10 años que tú vas con una consola o una tele y dices joder se ve mal la ponías en un monitor de emergencia se ve bien ese blur se ha eliminado gracias a inteligencia artificial pero no es ni más ni menos que generar un frame intermedio antes se hacía mediante el uso compaginado de los buffer frames es decir de los chips de buffer de salida de las gráficas ya sea de las gráficas de PCO de las gráficas de monitores y tal y a día de hoy lo que se hace es utilizar una inteligencia generativa de imágenes para tener tres buffers en lugar de dos de salida y meter uno en medio es de los mismos inconvenientes de los mismos beneficios que una misma tecnología que ha existido hace 100 años justamente por lo que ustedes estaban comentando de que si envía esa tecnología después se ha medido copia bueno que bueno es verdad el que pega primero pega dos veces pero además te sirve como para venderlo como en los exclusivos porque cuando Nvidia sacó el frame generation en la serie 40 como realmente eran las únicas gráficas que tenían la posibilidad de hacer frame generation ellos dijeron no sabes qué vamos a dejarlo exclusivo para la serie 40 cuando yo estoy seguro que en el fondo sabían que la serie 20 y la serie 30 también podían tener frame generation sin embargo no lo pusieron en la gráfica bueno por la razón que sea yo siempre que vos estaría bueno que alguien de Nvidia lo explique eso porque a ver que te dicen marketing pricing exactamente yo creo yo creo que viendo el problema que hubo con los monitores hace bueno con las televisiones hace 10 o 15 años de que las películas los frames generados provocaban muchísimo blue yo creo que tanto Nvidia como AMD no querían sacar una tecnología así si no tenían la calidad suficiente porque si hubiesen sacado una tecnología como la de los televisores yo estoy seguro que el 100% de los jugadores de shooters de PC habría dicho cualquier salvajada sobre estas empresas porque entonces claro de cada dos frames uno generado y borroso mal entonces yo creo que lo que sí que ha hecho muy bien Nvidia es coger una tecnología que ya existía y que no funcionaba en PC porque no funcionaba y te la acaban de meter de una forma bueno hace un par de años de una forma que dices joder funciona realmente funciona muy bien y aparte de eso ahorrando recursos y tal que es el tema que luego hablaremos al final que es que encima es una puta paranoia como lo han hecho pero están ahorrando recursos para no escalar el tamaño de los chips el consumo y el calor que desprenden de una manera que desde el punto de vista de ingeniería es una locura es decir lo que está haciendo Nvidia ahora mismo en estos últimos cuatro años no sé si la gente lo ve pero es una auténtica salvajada y una locura si queréis luego cuando lleguemos a ese punto del debate lo explico todo bien que veréis como si te paras a pensarlo es una auténtica voladura de cabeza lo que hace Nvidia si si exactamente vamos a pasar a otro tema que si no hablamos solo de dos temas que no da el tiempo no de hecho yo ya me tengo que ir en unos minutitos si quieres no dejar debate a medias hacemos el debate primero y luego seguimos los tres un poquito más que quedan un par de cosillas vale vale venga va vale empiezo yo bueno el debate espera voy a hacer la entrada primero para que la gente sepa ahí 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 a ver el debate que queremos hacer gente es porque bueno querían debatir si el rasterizado es innecesario o no o sea lo que la tarjeta gráfica te muestra al final el juego y necesite tantos kudacores tantos recursos bueno tantos recursos tanto hardware es necesario será necesario dentro de 10 años por ejemplo o no hará falta un poco ileando con el tema que acabamos de hablar sabes del dlc y todo esto pues va a seguir tirando por ahí o no así que si quieres dale caña vale una cosa es el raster que es el resultado final del rasterizado que es lo que hablaba Fundman que es lo que se envía en el buffer frame de la gráfica y ahí va al monitor que básicamente es una tabla de datos que es lo que va al monitor y otra cosa es el rasterizado que es una serie de pasos que hacen una imagen vectorial pasa a ser una imagen de bits rasterizada y preparada para monitor es decir un conjunto de bits vale no hay más entonces eso es el rasterizado en juegos anteriores no se utilizaba en los juegos 2D se utilizaban sprites no había rasterizado muy bien a día de hoy como todos los juegos son 3D necesitamos rasterizar las imágenes y aquí el rasterizado desde los años 80 se hace con unos chips que son súper eficientes haciendo los cálculos de rasterizado pero que cometen muchos errores entonces en uno de los pasos del rasterizado lo primero es cada chip por cada ciclo de cómputo solo puede escribir un triángulo en pantalla tenemos 200 bueno luego se unificaron con los shaders que son los CUDA tenemos 200 tenemos los que queramos multiplicado por los excepciones de la gráfica tenemos X no podemos escalar esos chips NVIDIA lo sabe hace muchos años porque escalar más render units quiere decir que hay que escalar mucho el tamaño de los chips y aparte tiene el mismo problema que los CIS que los RIS que en procesadores que es que hay que tener un juego de instrucciones detrás siempre encendido con el consumo eléctrico con el calor que eso genera bien entonces NVIDIA nos introdujo los Tensor Core y todo el mundo nos quedamos con el culo roto no entendíamos muy bien esta inteligencia artificial ha llegado un punto en el que si nos fijamos en los juegos actuales gracias a dos tecnologías que nos han metido y que hablamos de ellas pero no nos damos bien cuenta de la implicación que tiene uno es DLSS y el otro es el James Frenerictor lo que estamos obteniendo es que el rasterizado clásico el renderizado pensar que son filtros de posprocesamiento que forman parte del rasterizado del conjunto de instrucciones del conjunto de trabajo a día de hoy si tú coges una NVIDIA 4000 tú coges y dices quiero jugar 4K pero pongo DLSS y renderizo en Full HD 4K son 4 monitores Full HD mismo número de píxeles es decir el 25% del trabajo es lo único que rasterizas el otro 75% es generación por inteligencia artificial ya no rasterizado y ahora le metes el Frame Generator y resulta que de cada dos frames uno está generado sin rasterizar es decir el rasterizado ha pasado de ser el 100% del contenido que veíamos en la pantalla en los videojuegos a menos del 25% y esto es a lo que yo me refería rasterizado está muerto es decir el escalar las gráficas más allá no implica meterle más humedades de rasterizado porque no podemos es decir la tecnología actual no puede entonces NVIDIA ha conseguido pegar unos saltos y gracias a los Tensor Core se ha saltado todos esos procesos de rasterizado y nos está entregando mejores resoluciones mejor imagen en pantalla y sin tener que utilizar el rasterizado convencional lo que a mí me lleva a pensar es que si hemos pasado en 8 años de utilizar 100% el rasterizado de los juegos 3D a menos del 25% para cada frame generado esto quiere decir que a lo mejor en los siguientes 10 años ya no vemos rasterizado o vemos muy poco es decir podríamos mirar de eliminar esas unidades de rasterizado y esto aunque parezca irreal ya lo vemos en las tarjetas A100 las A1500 las de inteligencia artificial de servidores resulta que se utilizan algunas para los juegos en streaming pero no tienen unidades de rasterizado son de de chorcores entonces entonces eso era lo que yo iba el rasterizado convencional el rasterizado tradicional de toda la vida está muriendo porque envidia ha encontrado cómo saltárselo para darnos mejor calidad de imagen mejores frames sin necesidad de crearnos sims monstruosos y eso es una maravilla que nadie habla y que joder lo estamos viviendo es una locura desde el punto de vista de ingeniería es una locura ahora sí entendí el punto porque para mí y digo para la gente que nos está viendo si tal vez se perdió una explicación porque si es un concepto complicado yo lo que entiendo por raster es básicamente tengo una escena en 3D y es como tomar esa fotografía y esa fotografía plana es lo que se presenta eso es raster pasas de algo de 3D a 2D pero el proceso es diferente lo que tú dices ya explicas todo el proceso y eso lo entiendo perfectamente el problema aquí es el inglés el problema es el inglés o sea cuando cuando se creó lo de raster como no había una palabra para el llamar a ese conjunto de procesos se le llamó raster es decir tú cuando fabricas un coche tú dices fabricamos coches no dices cocherización pero en el inglés pusieron esa palabra que era lo que estaba de moda en lugar de decir que es fabricar rasters entonces se habría entendido entonces la rasterización es el conjunto de procesos para crear el raster que es el resultado final que es el mapa de bits que tú exportas hacia la pantalla por cierto pantalla o impresora los rims de impresión de las impresoras son programas de rasterización también o sea los rasters son para dispositivos de salida que no solo monitores entonces la curiosidad es esa cada raster es cada frame al final ¿no? el resultado final antiguamente es todo el proceso antiguamente sí pero ahora con las tecnologías Sky lo que vemos es que rasterizamos menos del 20% del contenido que vemos eso sí si tienes una NVIDIA 4000 y todas estas tecnologías adjuntas pero con eso me refiero que coño que es un paso agigantado porque nos va a permitir pasar a 8K a 16K mantener tasas de refresco muy grandes sin tener que escalar las unidades de rasterización es decir las tendremos ahí como primarias porque tienen que existir a fin de cuentas pero gracias a estas dos tecnologías estamos viendo lo que en un futuro marcará la posibilidad de escalar en cuanto a resoluciones y hercios en los videojuegos bueno los videojuegos en muchos otros softwares sí de hecho ahorita que lo mencionas y parafraseando ardilla a psicopata que hizo un comentario que dijiste el inglés es el problema yo creo que el inglés no es el problema es el imperio británico siempre el español o el castellano eso es broma es broma nada más son las típicas son las típicas palabras esas en inglés que a veces no sabes cómo comerte desde el castellano y claro yo lo entiendo en aquel momento fabricar algo en los años 80 era cuando fabricabas algo físico pero hablábamos de algo digital y como no existía palabra pues el rastering rastering se quedó raster ese es un poco un vocablo un poco raro convengamos que tenés que partir de una base ¿no? o sea a lo que voy es sí claro o sea sí sí o sea a ver pero un momento guille un momento yo te puntualizo tú coge vete a cualquier libro que tenga yo de ingeniería o cualquier cosa y cuando buscas rastering o rasterizado te va a decir es el proceso de pasar imágenes vectoriales a mapas de bits perfecto pero lo que genera la IA no lo hace desde un archivo vectorial lo hace desde archivos ya rasterizados es decir lo que utiliza son mapas de bits para generar mapas de bits como ya no parte de un archivo vectorial ya no está rasterizando está haciendo otro proceso el resultado final es el raster que es el archivo preparado para que tú veas en pantalla en los píxeles ajustado a píxeles entonces claro eso me parece una locura ahora perdón ahorita que lo explicas así y justamente viendo lo que lo que se presentó en sí es con inteligencia artificial y que se genera y que dice solamente el 25% de lo que vemos en pantalla es raster y lo demás es inteligencia artificial para la gente que no no está tan familiar con esos términos o sea tú tienes tus motores de generación de imágenes por inteligencia artificial donde tú le pones una casa en el campo con este estilo básicamente ese input que nosotros ponemos en texto que se genera es lo que toma la tecnología de NVIDIA con esa imagen de raster y que los genera como si fuera una imaginación que no existe como tal pero toma una base para ponerlo en pantalla entonces ya no pasa por ese proceso de rasterizado porque ya es una imagen base como si fuera un prompt de inteligencia artificial genera directamente ya la imagen preparada para el monitor ya viene así directo un gráfico vectorial no deja de ser los típicos ejes de coordenadas de matemáticas una fórmula matemática que dibuja X entonces ya no tiene todos esos cálculos matemáticas ya no hay fórmulas matemáticas para generar ese gráfico ya se genera directamente el tip del final punto ya está sí 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 es como un prompt de inteligencia artificial que yo no quiero decir es el siguiente ¿cómo haces por ejemplo si vos agarrás y tenés un juego cualquiera vos vas a Steam o cualquier librería de juegos abrís un juego en que se te ocurra cualquiera ¿cómo haces para verlo en la pantalla si no tenés rasterización? eso es lo que voy ahí va es justamente lo que voy o sea yo no conozco ningún si vos justamente para contactar el argumento que estás diciendo o sea estoy de acuerdo está muy interesante pero digo si vos no tenés píxeles en pantalla y vos vas a un videojuego ¿cómo haces para que o sea si ese o sea a partir de inteligencia artificial no puedes ejecutar un juego realmente y tener un nuevo 3D mapa 3D volvamos otra vez archivo vectorial como de illustrator un vector lo que haces es transformarlo los vectores tú por más que hagas tú nunca pierden calidad lo transformamos lo rasterizamos para acabar teniendo un raster que es una imagen adaptada a píxeles de pantalla perfecto entonces el raster de los videojuegos 3D se tiene que utilizar sí o sí en los 2D se utilizaban sprites que eran imágenes en movimiento y no había raster ahora tú lo que me dices es ¿cómo puedes hacer que ese videojuego funcione sin raster? perfecto yo entreno una inteligencia artificial con los modelos en un servidor con unos modelos ya renderizados bueno rasterizados que el render es una parte interna del raster lo enseño ahí y luego no hace falta que yo coja el archivo vectorial para enseñarte el resultado final sino que la inteligencia artificial mediante lo que ha aprendido ya no necesita estos archivos ya ha aprendido y tiene sus propios archivos que ejecutan de forma final entonces no, no, digo ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para que yo diga bueno voy a Steam? no, años años ah, bueno ahí está la cosa a lo mejor lo veremos dentro de 5 o 10 años ese es el problema van a tener que pasar varias ideas para ver que adaptar los juegos los juegos los motores gráficos claro ahorita lo ves porque primero hablando sobre todo lo que es la IA que para mí está muy interesante y todo yo aprendo un montón pero digo si yo voy ahora mismo a Steam voy a Google no existe ni un solo juego ni uno solo pero ni uno que no corra por actualizado ni uno solo y es más todo lo que va a salir en 2024 y posiblemente en 2025 este rasterizado es lo que te decía actualmente con las NVIDIA 4000 tú ya solo rasterizas si tienes un juego que soporte todas estas tecnologías ya solo haces el raster de menos del 25% bueno en 6 años hemos pegado un salto evolutivo con las gráficas volumen estoy de acuerdo pero digo yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que digamos bueno tal o sea en definitiva las gráficas de NVIDIA por más que sean que tengan mucho de IA que solo hagan un 25% van a necesitar seguir teniendo de una manera rasterizado sí pero por esencia el rasterizado convencional que es rasterizar el 100% rasterizado convencional ha muerto ha muerto exactamente pero bueno pues si no mira hago una gráfica que sea 100% por IA porque el rasterizado está muerto bueno genial sí pero si el rasterizado está muerto entonces ¿cómo puede ser que no existe yo te puedo contestar eso Guille muy fácil y en términos de arquitectura así tal cual tú que trabajas con arquitectura que modelas casas que modelas cosas ahí edificios lo que sea ¿qué es lo que tienes que hacer? lo que dice Saltador que tienes el modelo lo haces así físicamente pones las paredes las ventanas el piso y tienes ese modelo en 3D y cuando ya lo quieres tú vender la imagen final a tu cliente le tomas la fotografía y esa fotografía es la que ya tú presentas pero tienes un modelo hecho ahora imagínate que Guille se vuelve un arquitecto famoso y ese arquitecto famoso tiene un estilo así como Calatrava o como todos estos arquitectos famosos y agarras una inteligencia artificial y la entrenas con todo lo que ha hecho este arquitecto famoso y captura ese estilo del arquitecto entonces tú le dices a la inteligencia artificial ¿sabes qué? quiero que me diseñes una casa con el estilo del arquitecto con ese modelo entrenado una casa de dos pisos con cuatro cuartos que venga medio baño tal cual y lo mandas nunca existió de esa casa que estás mandando ahorita un modelo este virtual como el que tú tienes generativo es generativo viene de la nada viene generativo también hay que entender que la IA no será capaz hasta dentro de muchos años de generar un modelo de casa como el que tú harías con un programa como CAD cuidado que no será capaz es decir hacer esos pequeños vectores detalles como un chupes y todo eso aún falta mucho lo que estamos viendo son imágenes brutas generadas por IA pero lo que decías tú Guille sí que es cierto sí que habrá unidades de rasterizado en las gráficas yo no me refiero a que vayan a desaparecer pero se van a quedar congeladas es decir no va a seguir creciendo eso ya es una tecnología que se va a quedar ahí y el raster convencional del 100% eso ya está o sea ya está muriendo entonces vamos a mantener eso y lo que vamos a hacer es potenciar otro tipo de núcleos que aunque no rastericen nos ayudan a obtener más imágenes mejor calidad sin tener que aplicar unidades de rasterización que al fin de cuentas es lo que decía si sabéis un poco de los procesadores CISC y RISC sabréis que los RISC se hicieron hace muchos años y no se llegaron a desarrollar ¿por qué? ¿por qué los CISC? porque los CISC lo que llevan es un chip integrado con una biblioteca de instrucciones este chip siempre está encendido en la arquitectura de 586 consumiendo corriente generando calor sin embargo los RISC ahora han saltado a la palestra ¿por qué ahora sí? ¿por qué ahora los de instrucciones reducidas sí? porque ahora tenemos unidades de almacenamiento tan hiper rápidas que el cuello de botella que había antiguamente con los discos duros convencionales ya no existe y ya te da igual poner el chip aquí dentro que ejecutar esto desde unidades en EMUV por eso Amazon Google están pasando sus servidores a RISC porque realmente les sale mucho más a cuenta consumen menos corriente generan menos calor que el procesador es lo que más lo hace y pueden ejecutar código esas instrucciones desde código también ha ayudado mucho Carlos que es programador lo sabe los IDE de desarrollo antes tener que ejecutar instrucciones repetidamente era horrible en algunos lenguajes de programación ahora con los IDE de desarrollo con los lenguajes Sky no entonces eso es lo que ha hecho que ahora una tecnología hace 80 años que se dejó como obsoleta vuelva a funcionar y esto que pasa en los RISC y en los procesadores CISC es lo mismo que está pasando con las unidades de rasterizado es decir las unidades de rasterizado no han evolucionado 40 años siguen trabajando igual es decir cada chip genera un triangulito y si o pongamos lo mejor un círculo un chip en un ciclo pone un círculo en la pantalla en la zona que sea ese círculo es una esfera porque hablamos de 3D el segundo ciclo lo que hace es ponerle el color que yo que sé puede ser roja y el tercer ciclo de cómputo hacemos que el centro sea un poco más blanco y el exterior del círculo sea un poco más oscuro para que parezca una esfera eso es el rasterizado clásico y base ahí tendrás dientes de sierra tendrás todo lo que quieras luego están los renders que son los filtros de posprocesado que es lo que tenemos como ray tracing como FFXA como un montón que eso son lo que le dan efectos de luz efecto de sombra todo tipo de complejidades para que luego tú veas la esfera perfecta y se adapte a la pantalla entonces por eso digo que el rasterizado es que la palabra es tan ambigua y tan genérica que habla de cómo fabricar un tipo de archivo un tipo de salida específica con muchos muchos procesos y eso es claro es que es difícil tanto de explicar como de entender o sea yo te entiendo eh Guille ¿van a seguir existiendo circuitos de rasterizado? sí pero ya no van a seguir escalando por decirlo así por eso digo y cada vez veremos más imágenes generadas con IA y menos generadas de la forma tradicional lo que creo es que sin duda el futuro va a ser que cada vez todos los sistemas incluidos en este caso la tarjeta que es lo que estamos hablando se ayuden más con con inteligencia artificial eso eso está clarísimo eso yo lo veo así va a ser va a ser así y está bien que sea así porque si es más eficiente va a ser así después de todo a ver más eficiente depende porque después de todo para generar IA necesitás poder computacional así que si vos no tenés poder computacional para rasterizarlo vas a tener que tener en generar IA así que en definitiva es lo mismo pero la cosa es eh o sea eh yo creo que en un corto mediano plazo yo no creo que las cosas lleguen a evolucionar tanto porque vos o sea como haces para inventar una tecnología que sea de uso masivo que todo el mundo pueda decir bueno ahora con la IA me ayudo no sé qué y los juegos pasan a ser por IA entonces ya no rasterizo porque abro el juego y no sé Steam me ejecuta algo que corre a una IA y ahí voy a tener el mundo generado por IA y después si quiero jugar multijugador como hago para que el mapa sea igual para todo el mundo y después o sea me explico es como es como decir bueno pensar por eso se entrena por eso se entrena la inteligencia pero oye fíjate que la entrenas con los juegos de Hideo Kojima y Hideo Kojima se muere no sé en 30 años pero ya entrenaste a alguien con el estilo de Hideo Kojima con todo eso y le hice una idea una idea oye quiero un juego al estilo Hideo Kojima que sea en un planeta con estas características y que sea un FPS y es como si Hideo Kojima estuviera vivo y diseñara ese juego por eso ahorita que dicen en los comentarios de que la originalidad ha muerto tal vez no tal vez hasta te sirva para preservar los trabajos de gente que ni siquiera está viva ahorita digo eso falta mucho ¿no? o sea como dice Saltador faltan años para que lleguemos ahorita es algo muy básico que apenas lo vemos en sonido apenas lo vemos en algunas imágenes pero la idea es esa preservar la esencia del creador mediante una inteligencia artificial yo he entendido yo he entendido a Guille creo que te estoy entendiendo claro pero también a ver en la rasterización básica hay muchas cosas Guille que ocurren por ejemplo si un triángulo tiene menos de 6 píxeles no se dibuja esto existe tú creas un modelo renderizado de un modelo en 3D para un videojuego y cuando hay triángulos muy pequeños la renderización clásica lo omite lo omite es decir luego la inteligencia artificial tampoco te lo va a poder enseñar porque no se ha hecho en cuanto a los mapas el mapa no deja de ser una imagen tridimensional que se mueve bidireccionalmente y que te tapa los objetos que hay detrás hemos visto como Ray Tracing por ejemplo utiliza la inteligencia artificial para poder procesar los reflejos de la luz detrás de un objeto que no se ha rasterizado es decir la inteligencia artificial ya puede hacer eso entonces llegar hasta el punto en el que puedan ver el mapa y los personajes moviéndose no es muy descabellado no es muy descabellado ya digo que claro que se tienen que adaptar códigos juegos pero lo que me refiero es que esa tecnología nos la están metiendo por detrás y es hacia donde yo creo que envidia orienta luego podríamos discutir mil y un detalles técnicos de cómo lo llevarán a cabo o sea es complejo es complejo y luego por ejemplo que decías tú en los juegos online si tú te mueves mucho en los mapas y tal eso será muy complejo porque también hay que entender que no siempre representarás la misma imagen en un jugador que en otro la inteligencia artificial también puede representar imágenes colores diferentes para cada uno entonces eso es algo que supongo que tendrán que ir corrigiendo también hay reúnas en eso no pero yo de acuerdo está muy interesante todo lo que comentas creo que la otra gente está acá en el chat y para mí incluso porque yo tampoco soy una persona que no tanto es más de ya y eso pero yo digo lo siguiente a mí quizá lo digo así tipo bajo una opinión nomás me parece quizá un poco quizá exagerado no sé cómo decirlo sensacionalista pero exagerado decir che mira sabes que a partir de ahora ya no se va a usar más rasterizado no yo no he dicho eso yo no he dicho eso no 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 por vos requiere una semilla y el rasterizado es la semilla yo le he dicho que siga existiendo chips de rasterizado en las gráficas si lo que yo me refiero es que cada vez de todo lo que vemos en la pantalla menos porcentaje será rasterizado convencionalmente eso sí eso sí rasterizado convencionalmente es decir el resto es generativo o sea pero vuelvo a insistir quitar todos los chips de rasterizado a día de hoy desde el punto de vista de ingeniería es imposible es imposible es lo que iba o sea quitar los chips de la gráfica no puedes hacerlo al día de hoy y dentro de un par de años también porque vuelvo a insistir se tienen que adaptar los juegos se tienen que adaptar el código y todo yo creo que es un proceso demasiado lento demasiado lento pero eso que va a llevar bastante tiempo bueno vale demasiado lento Guille cuando aparecieron las RTX todos 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 los que estamos aquí si teníamos canal de YouTube o algo dijimos buah Ray Tracing eso solo hay dos juegos que lo soporten buah esto 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 va a tardar años hemos pegado un salto de nada no nos hemos dado cuenta y hemos pasado de dos juegos con Ray Tracing a cuántos hay 150 200 sí que es cierto que juegos antiguos no lo van a implementar pero con esto me refiero que el tiempo pasa y poco a poco va a ir escalando no quiero interrumpir el debate está muy interesante pero me tengo que ir porque mi hijo salió hace 7 minutos ah pues aprovecha sí me lo va a quitar el gobierno entonces me tengo que despedir tenemos que repetir esto y bueno muchas gracias entonces los dejo disculpen que me salga así pero las obligaciones son lo primero buenas noches vale yo quería hacer elio sí a ver di algo te estabas esperando yo para hacer yo mi discurso porque no es un apunte son varias cositas lo primero de todo para que o sea yo creo que puedo dar una explicación más fácil todavía de lo del rasterizado y lo del raster para que la gente no se confunda que es en en idioma que lo intentamos todos muy fácil la gráfica todos los cuda cores y toda la mierda que tiene dentro es para poner pues en una imagen 3D pues aquí pongo este objeto este el otro y luego todo ese follón todo ese como decirlo proceso para que al final tú lo veas en tu monitor esa imagen ese frame vale pues cada vez que generas un frame si tienes 60 frames pues 60 veces tiene que hacer eso en la gráfica por eso cada vez necesita que sean más tochas porque cada vez se editan más mierda porque piden mal los juegos entonces que pasa con el DLSS3 todo ese proceso que acabo de decir te lo saltas simplemente es un frame otro frame pues te casco uno en medio y se salta todo el tema de que todos los cuda cores y todo esto no vale para nada no vale para nada todos los cuda cores y toda esta mierda que tienes no vale para nada simplemente necesitas tensor cores igual para meter ese frame ahí entonces que pasa ahora mismo metemos uno te meto uno inventado que te ahorras todo este proceso y luego otro entonces igual dentro de unos años probablemente porque tiene pinta que va por esa dirección te meto uno normal y te meto cuatro y luego te meto un quinto normal y luego otros cuatro entonces que pasa que igual hoy en día necesitamos ocho mil cuda cores para generar de cada diez cinco pues de aquí cinco años diez años igual necesitamos dos mil cuda cores solamente cuatro veces menos porque necesitamos solamente meter dos de cada diez y no hace falta más entonces ahí es para lo que lo que va diciendo Asaltador que es vamos en esa dirección de que cada vez se va a reducir menos pero no obstante ese frame base hace falta siempre que es lo que decía Guille siempre va a hacer falta uno base para saber o sea entre el base y los dos bases te hace falta para meter esos cuatro tienes que tener el principio y el fin como no tengas esos dos no vas a poder hacerlo pero por eso decía yo que el término rasterizado es tan ambiguo y por eso me refiero al rasterizado convencional porque o sea dentro de todos los pasos o sea lo que nos hemos saltado son los tres primeros lo que hemos conseguido es hacemos los tres primeros y a partir de ahí el resto lo generamos mediante ya pero esos tres primeros se van a mantener por mucho tiempo los juegos antiguos no te digo nada si ahora a mí me cambias la tecnología y no puedo abrir un juego de hace ocho años porque la gráfica no lo soporta seguramente no me compres la gráfica lo que sí me falta es eso no no para mí perdón es que es que es muy difícil cambiar un ecosistema que se lleva como 40 años igual pretender que dos años o que en cuatro digas bueno esto no es así no es cambiarlo no es cambiarlo Guille es que si te das cuenta ya hemos las gráficas ya han eclipsado la tecnología de monitores hace años hace años competíamos por el Full HD a día de hoy una gráfica hace diez años te sigue rendiendo en Full HD tú me dices vale pero es que a día de hoy tenemos 2K 4K vale pero es que ya tenemos gráficas mucho más potentes que el 4K es decir a nivel físico de hardware de gráficas ya hemos eclipsado los monitores ¿qué vas a hacer? escalar un monitor a 8K ¿quién necesita 8K? ¿quién se va a poner una pantalla de 200 pulgadas a menos de 15 metros para verla bien? entonces la única forma de seguir por lo que decías tú la eficiencia cómo se consigue uno de los puntos de obtener una eficiencia la mejora de eficiencia y el rendimiento es el local vale una cosa es en los centros de datos otra cosa es en local el local tú solo puedes escalar ahí no puedes seguir añadiendo Kura KudaCores hasta el infinito en las gráficas pues si no acabaríamos con monstruos bueno ya los tenemos últimamente los procesadores y las gráficas cada vez consumen más en lugar de ir a menos no son más eficientes consumen menos por cada núcleo vale pero en general todo el equipo consume una barbaridad o sea no sé si estés de acuerdo conmigo pero yo cuando veo los procesadores nuevos que vas a presentar Intel y AMD y veo 200 vatios yo solo recuerdo esos antiguos AMD 9900K o los antiguos Pentium 4 aquellos que eran de 180 vatios que eran horribles vale si tenemos muchos más núcleos y tal la eficiencia general ha mejorado pero en cuanto a consumo local seguimos teniendo un problema yo creo que por eso AMD ya no por ejemplo es que depende Intel por ejemplo va muy mal porque consumen hasta 350 AMD por ejemplo no pero AMD te hace los 7000 que te consumen 60 vatios 70 100 como mucho son vías diferentes pero porque Intel está teniendo problemas con los procesos de fabricación igual que la gráfica es al revés Nvidia ha bajado consumos ahora la 4070 no llega a 200 pero ¿eso es consumo real o no? no no si si te hablo de real no de TDP cuidado porque muchas veces en las reviews que hemos hecho hemos podido ver que cuando tú le metes una pinza amperimétrica lo que pasa por la pinza amperimétrica no es lo que te indican los softwares de consumo porque una cosa es lo que te diga el software en pantalla de Nvidia de su gráfica bueno yo pongo yo pongo un enchufe en el enchufe donde va a correr tienes el general del ordenador vale perfecto entonces ahí ya veo que más o menos coincide sabes vale perfecto pero por eso digo que cuidado porque joder si 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 no pero a ver si no las fuentes no darían y luego la gente diría uy la fuente que me pone no me tira sería raro me faltaba por un par de cosillas más con el tema de antes y ya lo dejamos que era por un lado lo que decía Guille también de que hace falta un mínimo de restabilización claro igual para ir a los mismos FPS no te hace falta ya una 40-70 sino con una 1050 ya te vale en el futuro porque tendrás para generar los base igual con que te genere 20 FPS ya te da para hacer 100 sabes en un futuro si hasta hace 8 años necesitábamos 4000 CUDA cores para mover 4K a 60 Hz ahora ya lo estamos haciendo con solo 2000 claro eso es lo que voy hemos reducido y en parte eso pues reduce mucho la carga general del chip gráfico que es a lo que yo me refería por eso digo que se están delegando o sea que si si que al final es o sea igual te viene una gráfica igual de grande porque igual meter tantos tensor core y RT core igual también te hace que sea más grande porque crece el chip de una manera distinta pero sigue creciendo igual pero consumen menos y son más eficientes puede ser que sí pero por otro lado lo que yo iba a comentar también que igual no tira tanto por ahí porque hay un pequeño problema es si tú metes aquí un frame aquí otro y en medio metes otro eso te está generando una latencia porque este frame tendría que ir al segundo pero claro lo estás metiendo un paso para atrás y le estás metiendo latencia a la persona si metes 4 entre medio le estás metiendo 4 veces más tarde ese frame o sea contra más frames metamos en medio generados autogenerados por ya más latencia vamos a meter y ya metiendo solamente uno en juego shooter ya es infumable dices si es competitivo no puedes esto se aplica a juegos online y shooters claro pero si estás jugando por ejemplo a un GTA tú solo o a cualquier juego así a ti te da igual caiga un fotograma en medio que si el fotograma se ve bien se ve nítido aumenta la tasa de FPS tu sensación visual es que hay más fluidez en el juego los eSports y un juego competitivo eso aumentará mucho la latencia por eso en juegos normales hay una tecnología antilag sacar una tecnología antilag que saltaba un paso de renderizado te daba una imagen más bruta y tira millas para bajar claro pero si ya estamos teniendo problemas entre comillas hay gente que se queja del lag con el frame generator hay gente que dice uy yo ya no puedo jugar porque yo soy más exigente si le metemos cuatro veces más porque ahora mismo se está metiendo igual uno dos como mucho para llegar al punto que tú dices igual hay que meter cinco si metes cinco eso ya va a ser infumable será lo mejor del palo voy a jugar FPS activo modo baja latencia voy a jugar a juego normal activo frame generator ¿sabes lo que quiero decir? que básicamente ya es así sí pero un modo baja latencia no es compatible o sea un modo baja latencia no es compatible con meterle cinco frames en medio porque al final lo estás retrasando por cojones lo estás retrasando ¿sabes? ese frame último entonces claro igual no además que hay otro otro tema pero además de por ese motivo igual no no está tan cercana esa fecha o no es tan viable por otro lado también el en videojuegos los los creadores de videojuegos se están acostumbrando a que usemos DLSS y FSR ¿qué pasa? que se están currando menos las optimizaciones entonces una cosa va con la otra igual estamos teniendo los mismos FPS que hace cinco años pero con el DLSS ¿sabes? si los quitas hay juegos que son infumables que no se pueden jugar ni con cualquier gráfica entonces cuidado con eso porque si empiezan a tirar por ese camino cuidado claro claro es que por eso decía que el paso que ha iniciado Nvidia hay que tener cuidado porque si dejamos de escalarla con the units que es que ya lo estamos viendo o sea básicamente lo están haciendo AMD y Nvidia lo que quiere decir es que cuando se activan todas estas tecnologías tú no vas a mover un huevo 4K 150 Hz ni de broma la gráfica no podrá no podrá podrá gracias a esas tecnologías que es si por eso yo creo que si se haga acomodar en cuanto al lag y en cuanto a los frames intermedios tenemos ese problema y luego también tenemos el típico problema de cuando se parten los frames porque el buffer del monitor no cuadra para que todo esto ocurra creo que lo han sacado los monitores nuevos que están sacando 4K 120 240 Hz y tal ya el buffer tiene que sincronizarse de una manera más exacta porque si no va a producir tearing en la imagen entonces si tú estás metiendo un frame interpolado en medio eso no deja de que también puede ocurrir más tearing pero para eso está el freezing y todo esto se supone que lo arreglaran ese contestador era un problema que tenía cuando AMD sacó la primera revisión del frame generation ahora ya lo arreglaron pero al principio tenía eso al principio no funcionaba si vos tenías activada la sincronización variable del monitor freezing o gsync no funcionaba porque justamente como el interpolador de cuadros por segundo interpolaba todo lo que tenías en pantalla más no el motor porque el juego te interpolaba todo lo que tenías en pantalla al principio era como que tenía problemas con la ¿cómo se dice? con la circulación adaptativa con el freezing no había aprendido gsync o freezing no funcionaba se apagaba o daba problemas después lo pudieron corregir y ahora sí ahora el frame generation digamos se acopla al monitor y si tu monitor o sea si el juego va a 100 fps el monitor va a 100 hercios si el juego va a 50 fps el monitor va a 50 hercios entonces eso también es un paso que hace un montón de años AMD sacó el triple buffer de salida de las gráficas y esto no tuvo éxito el triple buffer de salida no tuvo éxito básicamente es que la gráfica tiene tres buffers de salida y el monitor va leyendo uno el siguiente el siguiente no tuvo éxito ¿por qué? porque aumentaba el lag ¿no? y ahora resulta que para llevar a cabo esta tecnología que ha sacado NVIDIA necesitas tres buffers de salida de la gráfica o sea porque no puedes guardar tres frames en dos buffers ¿sabes lo que quiero decir? entonces claro es lo que dices tú sí claro va a haber problemas de Thiering al principio sí sí Guille completamente pues esa esa es otra de las cosas que mira AMD la sacó nunca más se supo desapareció y ahora la volvemos a tener entre nosotros hasta que son necesarias cuando son necesarias para otra cosa pues para adelante bueno son necesarias o el mercado las demanda bueno sí para lo que ellos quieren hacer porque mucho de lo que hemos hablado aquí de lo que hablamos muchas veces tiene que ver más con mercadotecnia que con la evolución en sí de las tecnologías o sea casi todo casi todo tiene más que ver con mercadotecnia no sé si Guille estará de acuerdo con eso sí o sea hay veces que las tecnologías que es lo que yo siempre comento lo que yo siempre critico en mis directos y con mi comunidad también ya hemos hablado también cuando hemos debatido que a veces el problema no son las tecnologías sino como que las intentan vender ese problema dicen bueno es como que como que te quieren vender una tecnología como que es más necesaria de lo que es realmente que eso fue lo que yo critiqué eso fue lo que yo critiqué siempre del ray tracing porque yo no estoy en contra del ray tracing a mí me encanta el ray tracing pero el ray tracing tiene un problema que lo que han hecho ahora es que los juegos y esto yo lo voy a debatir con quien sea porque lo sé y vos también vos que entendés de cómo funcionan los renderizadores también lo debes saber pero lo que sucede con los juegos hablando por ejemplo del ray tracing lo que hacen es cuando vos apagás el ray tracing el material que está en la textura se ve diferente porque se altera a cuando lo prendes entonces ah bueno pará se apaga el ray tracing entonces ahora el juego se ve más feo y sí sí se ve más feo porque a propósito te están no es que se vea más feo es que con ray tracing se ve más bonito claro pero no se ve más bonito por el ray tracing solamente se ve más bonito porque hay un cambio es como cuando te muestran cuando te muestran por ejemplo no sé si viste que te muestran por ejemplo Half-Life del año 2001 con Half-Life RTX pero claro Half-Life RTX que tiene Remix encima tiene los assets nuevos tiene las texturas nuevas tiene todo nuevo es una escena 3D distinta o sea entonces vos estás viendo algo que se ve más lindo a la vista no porque tenga ray tracing únicamente sino porque los assets y las texturas tienen más resolución también y más calidad ahora han sacado la tecnología esta del The Noise para ray tracing que hace que los reflejos ya no sean tan borrosos y tal bueno tú ves eso pero te lo enseñan solo con el Cyberpunk de momento no sé si lo toco pero lo soportes es precioso es precioso pero es lo que decimos es necesario eso para jugar no lo que hacen es recadar técnica vos juegas Alan Wake a mi me encantó Alan Wake es un juegazo pero que pasa si vos vas a Cyberpunk incluso y activas no el pad tracing sino el ray tracing vos ya ves que los reflejos se ven muy lindos ok pero en el Alan Wake si vos activas el ray tracing y las transparencias todavía no ves reflejos los reflejos los ves solamente cuando activas pad tracing entonces que te quiere decir el juego si no tenés pad tracing si no tenés pad tracing los reflejos no se van a ver tan bonitos y la demanda gráfica se multiplica entonces es como que te quieren vender el pad tracing para que el juego sea más bonito esos charcos perfectamente podrían tener una reflexión planar o una screen spare reflection rústica para que tenga la reflexión y que la gente sea más bonita no la tiene y en Cyberpunk pasa lo mismo vos te metes en el bar ese subterráneo en el como se llama el aftermath no sé cómo se llama el bar de Cyberpunk y hay unos cerámicos en mi canal yo tengo un video en mi canal que se llama el ray tracing están pañales que hablo de eso te metes en Cyberpunk vos apagás el ray tracing se fue ah que lástima se la habrá caído bueno lo esperamos un poquito bueno tú sigue si quieres no eso lo que haces es volver más feo cuando no tienes RTX para que cuando lo tengas se vea mejor exactamente y en Cyberpunk es descarado en Cyberpunk no puedes creer cómo el juego pierde calidad en las texturas no te estoy diciendo en los reflejos perdón no sé qué ha pasado en el rayo abierto Discord de golpe no estaba diciendo que vos te vas a Cyberpunk por ejemplo y cuando te metes en el bar subterráneo vos decís bueno hay unos cristales en el suelo que reflejan que se ven muy bonito cuando pones ray tracing ahora vos apagás el ray tracing y esos cristales que son te cambian la textura te cambian la textura del cristal porque la del ray tracing es diferente exactamente quedan opacos o sea desaparece por completo cuando vos comparas la escena ray tracing on versus ray tracing off la textura que te están poniendo el material de la textura cambia por completo eso es engañoso eso es una sí correcto para que creas o sea creas la necesidad exacto si vos te vas a Control por ejemplo lo mismo los vidrios reflejan un montón cuando tenés esa letra siempre vendido y cuando lo apagás es como si fuera un acrílico una cosa opaca sí opaca entonces el juego tiene un truco para que vos creas que el ray tracing que se ve o sea yo no te siento que se vea feo simplemente que lo podrían hacer de una manera en donde se notara menos porque vos te vas por ejemplo se explica con el tema de la voxelación es decir lo que tú estás diciendo es cierto se utilizan dos modelos diferentes pero lo que ocurre es que el modelo estándar que lo podrían haber hecho transparente es lo que dices tú para no engañar a la gente se puede hacer transparente sin problema y luego te meten un modelo voxelado que permite mejor la reflexión de la luz que ocurre que esos dos modelos deberían de ser iguales en cuanto a color y transparencia que esto lo hacen todas las gráficas pero los muy pellejos porque es así te meten el de ray tracing súper transparente súper bonito y el otro te lo meten medio opaco y te da la sensación que el juego ha pegado una bajada gráfica increíble en cuanto a calidad cuando es mercado eso es de lo que yo hablo en mi video sobre ray tracing que fue un poco polémico de hecho hicimos un debate en su momento porque obviamente me puse mucha gente en contra y mucha gente está de acuerdo conmigo pero yo no es que estoy criticando ray tracing sino que la manera estoy de acuerdo estoy de acuerdo Guilletín es como para código afán necesitan una gráfica ¿cuál es la gráfica que mejor con el ray tracing? Nvidia entonces me acabo con la Nvidia porque necesito quiero que el juego se vea así pero en realidad es engañoso porque más allá que el ray tracing optimiza un montón de cosas esto lo hemos visto con muchos juegos y como la comunidad añade packs de texturas y acabamos viéndose muchísimo mejor exactamente por ejemplo creo que fue el GTA vi un vídeo hace unos meses de alguien que le había metido texturas hiperrealistas al GTA no tenía ray tracing activado y habían reflejos habían transparencias preciosas los coches parecían reales son las texturas las que han mejorado exactamente entonces sí sí estoy de acuerdo contigo y al final sigue sigue no dale simplemente iba a decir que si os fijáis Nvidia lleva desde la generación 3000 me parece que es poniendo Cyberpunk siempre sus portadas y es evidente que han hecho un trato con CD Projekt de oye pon estas texturas para ray tracing y estas otras para no ray tracing y siempre que hagamos movidas y tal te vamos a poner a ti para que tu juego se venda y a cambio tú nos haces esto o sea tienen un trato ahí seguro para hacer estas movidas de que el ray tracing se vea mejor cuando lo tenés activado y cuando no lo tengas se vea como la mierda para que tú digas hay juegos hay juegos que vos realmente prendes en la iluminación global por ray tracing y te lo juro pero te lo juro en serio que es lo mismo o sea los cambios son tan marginales que es prácticamente imposible que te des cuenta sin embargo uno te da ahí tenemos que discutir quién ha hecho esas texturas cómo y por qué es decir el desarrollador del videojuego lo ha hecho así porque quiere porque es un perezoso lo ha hecho así porque tiene un convenio con lo que decía Carlos con Nvidia para que se vea más ese cambio lo ha hecho así económicamente porque no ha podido pagar a los moderadores 3D para hacer dos texturas perfectas podríamos entrar al debate de que hay muchas cosas por medio pero yo pensando un poco mal coincido con Carlos es que tú imagínate si tienen psicólogos o sea las empresas grandes tienen psicólogos para que analicen cómo hacer que los niños o bueno que juegue al Call of Duty se compre skins pues mira le vamos a poner contra gente mucho más buena que él pero que tenga skins para que piense que relacione el ganar con las skins si se la quiera comprar y tal o sea si tienen llegan hasta ese punto que eso lo llegaron a patentar incluso no van a tener esto un trato simple con CD Projekt sobre y tal claro que lo tienen esto lo vemos en los supermercados los olores los carros que se desplazan para que tengas la mano derecha libre que normalmente es la mano más usada por la gente y poder coger las cosas en los supermercados o sea lo vemos en muchos sitios si estoy de acuerdo contigo Carlos y con Guillermo vamos a pasar de acuerdo que se pasan un poco en este tema vamos a pasar a otro tema porque llevamos hora y media ya estamos pasando de la hora y deberíamos dejarlo aquí pero es que hay un tema que quiero comentar a ver básicamente bueno comento los otros dos por encima si queréis le dedicamos nada un minutito y ya está para no dejarlos ahí pero no nos extendamos que si no prefiero extendernos en el último pero tampoco mucho que si no dura demasiado la gente no lo ve simplemente Ryzen bueno AMD va a sacar las APU nuevas de AMD que son Ryzen 7000 pero con gráfica serían los Ryzen 8000 las nuevas APU y se supone que van a tener integradas tan buenas que van a ser como una GTX 1650 que eso está de putísima madre y con el rendimiento de un Ryzen 7000 o sea está genial y de hecho eso se podría hilar con lo de que hablábamos antes de que no te hace falta un ordenador muy potente si va todo por streaming o por o sea como se llama por DLSS y lo puedes unir y lo puedes unir con que Intel quiere meter unidades de inteligencia artificial en los procesadores y AMD también pues mira menos procesadores de rasterizado que son los que consumen y los que ocupan tenemos de los otros y conseguimos que las APU mejores los Ryzen no los de escritores pero sí los de laptop ya tienen NPUs en Neural Processing Unit ya llevan vale yo pensaba que salían este año de que no había salido los Core Ultra de Intel y los Ryzen de laptop ya tienen NPUs yo sé que los Xeon sí los Xeon los chiquitos tipo los de 8 núcleos y los de 6 núcleos ya los de laptop ya vienen con NPUs y de hecho ya mostraron Benchmark cómo se usaban viste ahí en la en Adobe Premiere y la como generar la parte generativa Photoshop no sé qué que lo hacían por desagradar acelerado no sé qué está interesante pero sí sí ya lo tienen pero igual y por eso justamente lo que hicieron tanto Intel como AMD fue poner núcleos chiquitos es decir Intel tiene los P-Cores y los E-Cores viste y ahora AMD tienen los núcleos Zen 4 y los Zen 4C que son como los E-Cores de Intel salvo que tienen Hyperthreading bueno ahora estos no pueden saber que tienen hay algunas variantes que traen más unidades neuronales y solamente vienen con los núcleos chiquitos por así decirlo entonces son más eficientes gastan menos y te atraen IA también o sea está muy interesante si rinden lo que prometen que esa es otra que la cuando las empresas presentan los productos ya sabemos que lo hacen siempre con todo a favor con los juegos que más le favorecen con todo o sea yo lo he estado viendo antes pero no he encontrado pruebas muy objetivas he encontrado pruebas de AMD si rinden lo que prometen para mí genial o sea porque las APU siempre han sido una solución muy económica para la gente que no puede gastarse mucho en un ordenador para jugar bueno y ahora yo creo que lo interesante de las APU va a ser no solamente que la gráfica va a dar como un salto de casi 4x o 3x respecto a lo que ya teníamos en el mercado sino que ahora viste que le van a poner Refrain Generation o sea los APU van a poder tener es justo lo que te iba a decir que si ya le metieran eso si te fijas todo lo que decía yo antes de la rasterización clásica todo eso nos lo están metiendo ya porque es la única forma de avanzar si vos en un juego tenés 40 cuadros por segundo que a ver no está mal ahora saltarás a 80 y encima si escalas y vas a poder subir los gráficos tener más no sé qué no sé cuánto y volvemos a lo mismo solo servirá para todos los juegos que tengan esas tecnologías no, 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 no no, no porque por ejemplo tú si quieres utilizar el Frame Generation en un competitivo la APU no te va a servir bueno no, sí porque la implementación en el caso de AMD es vía driver o sea vas al driver y si quiero activar no, no lo dice por eso no lo dice por eso él lo dice por el tema de latencias claro aumentará la latencia eso no se puede evitar es científicamente imposible todo eso nos lo están metiendo si no que está de puta madre porque si compras joder como los típicos Ryzen 3 que venían con la APU integrada que es que es que varían 120 euros 120 euros le pones 60 de una placa y 8 gigas de RAM y para la gran mayoría de juegos genéricos tienes de sobra o sea es que te costaba el ordenador 200 euros es que cuidado es que era una maravilla cuidado porque la la APU más sencillita creo que eran 180 dólares que serían alrededor de 200 euros si no me equivoco con una gráfica que esté así bastante decente ya solamente sin contar FSR el Fringer Regenerator Regenerator no, Generator sin contar con eso ya te va a rendir o sea hasta ahora las actuales que es una 780M puedes jugar en 1080p en alto a 70 FPS a un GTA V o sea si tú le metes ya el salto este que van a dar a las APU 8000 ya igual lo puedes jugar a 100 FPS si le metes Frame Regenerator igual que 144 vas a poder jugar en 1080p 144 con una APU con un ordenador de 400 euros a mí me parecería me parecería genial o sea me parecería genial es que de hecho para la gente que tiene menos dinero y o sea y que los chips de consola los chips de consola son APUs al final es lo mismo las consolas las consolas son el gran lastre que llevamos en los videojuegos desde hace muchos años o sea que también si consiguen hacer eso a lo mejor por fin empezamos a ver un salto gráfico de verdad en los videojuegos hombre las últimas generaciones es buena no es mala de la Play 5 y la Xbox nueva rinden bien si rinden bien pero como tienen esos problemas de que para no calentarse para no tener tanto de esto pues los desarrolladores hacen juegos con menos polígonos finales y demás pues lo que realmente lastra gráficamente a los videojuegos son las consolas porque aquí no nos olvidemos que quien tiene el dinero es Sony Nintendo y Xbox o sea son los que tienen el dinero entonces la mayoría de juegos principalmente se desarrollan para consola y luego soportean el PC joder ojalá generación anterior te lo compro más con esta no te lo compro tanto porque ya te digo rinden como un ordenador de gama o sea que un ordenador te rinda como una Play te tiene que gastar mil euros por lo menos si no te gastas mil te rinde peor o sea que para mí no está nada mal vamos a pasar que al final no han sido dos minutos han sido como ocho o diez vamos a pasar a otro esto lo comentas tú Guille si quieres que es el que más informado estará la gráfica de MD 7600 XT de 16 gigas comentalos que tal que lo han anunciado no simplemente anunciaron viste que la 7600 salió con un precio de 280 dólares creo más o menos unos 300 unos 300 euros más o menos aquí bueno y ahora sacaron anunciaron una que es exactamente igual o sea es la misma gráfica con el mismo bus con las mismas unidades de cómputo todo exactamente igual pero con 16 gigas de memoria ah pero entonces le han llamado XT siendo igual y ahí está el problema que cabrones que cabrones ahí está el problema ahí está el problema y yo cuando dije ah bueno 7600 XT dije bueno si la 7600 tiene 32 unidades de cómputo y la 7700 XT tiene creo que 50 es un salto enorme que haya de rendimiento o sea perfectamente podrían haber puesto una gráfica con 40 unidades de cómputo por ejemplo y 16 gigas de memoria pero no o sea la gráfica creo que por un tema de que el precio sea más agresivo no sé qué historia bueno va a ser exactamente igual a la de 8 gigas en todo sentido solo que va a venir con más memoria y va a costar 60 dólares más que bueno y ahí está la cosa o sea básicamente fue eso y cuando la mostraron ahí en la presentación era un poquito más rápida y coso pero bueno yo lo que puedo decir es que en realidad no sé no sé cuánto margen le pueden sacar esa gráfica porque el costo de la memoria en chips si se hace el cálculo es como que no te cierra porque no te es casi o sea no el salto que se está dando en capacidad de memoria es lo que lo que escala en el precio básicamente al fin y al cabo y después bueno en el mercado no sé cómo le irá porque yo creo que mal porque a las 7600 normal no le ha ido bien no por eso pero una gráfica que o sea 1080p no usamos yo creo que podría ser interesante para la gente que quiera no sé correr Stable Fusion por ejemplo a nivel local podría por así decirlo lo cual es un poco raro un minuto ya vengo si no es que le sobran gigas a esa gráfica no sirve para nada es un poco eso es una gráfica que a mí me hubiera gustado que fuera un poco más potente en cuanto a núcleos y en cuanto a unidades de cómputo creo que le hubiera venido bien incluso que ahora todavía queda el espacio como para decir bueno metemos una 7700 normal a secas sin XT porque hay un salto enorme de rendimiento entre la 7600 y la 7700 XT hay mucha diferencia entonces digo quedó como ese espacio ahí como esa oportunidad de decir bueno ta metemos una gráfica que rinda como una 4060 Ti que cueste menos y que tenga la misma cantidad de memoria pero no lo hicieron es un movimiento un poco raro igual hay decisiones detrás que no conocemos como que hay muchos chips nos han vendido le metemos más VRAM y fuera puede ser sabes no lo sé pero bueno ya está poquito más de esto porque es que en verdad estamos ya casi dos horas pero bueno lo último es que lo quería comentar esto que era la polémica de los monitores nuevos que van a sacar los monitores sonía vale van a sacar para el que no lo sepa han anunciado monitores me parece que encima ha sido por parte de MSI la que ha mostrado el primero que van a llegar y A que es para hacer ayudas entre comillas a los jugadores por ejemplo en el LOL que te digan pues suelen gankear por este minuto en esta zona eso cuidadito que estás rozando las trampas de hecho yo pienso que no es correcto utilizarlo o en el counter que te digan vale normalmente a los 5 segundos de empezar suele pasar un tío por esta puerta así que ponte porque igual si pegas un tiro te llevas a alguien yo lo que creo es que lo que puede llegar a pasar es que si los juegos online detectan estos sistemas como hack va a aparecer gente que la van a banear como pasa con el antilag que la gente activaba antilag en el driver y si tenías Radeon te baneaban de Counter Strike por chitero básicamente porque tenías antilag bueno pero bueno al ser a nivel de monitor al ser a nivel de monitor es indetectable bueno no sé pasa por el PC tenía que activarse por PC o algo así o no pero se supone que esto lo ejecutarán o bien el procesador o bien la gráfica pero lo que estamos diciendo es que es el monitor el que tiene que tener algún chip extra o algo es decir no es algo que te gestione ni el joystick ni el teclado ni nada es simplemente algún tipo de alerta en pantalla entonces claro lo que dice Guille o bien lo aprenden a detectar los juegos o digan lo que digan es un cheto es que no hay más digan lo que digan es una cosa me vas a acordar si seré viejo va viejo cuando yo jugaba al World of Warcraft ya más de 10 años y yo me acuerdo que en su momento me compré un teclado que tenía macros porque claro los teclados los teclados normales eran valga la redundancia normales no tenían teclas de macro entonces en World of Warcraft como vos podías blindear muchas teclas para que podías usar más habilidades a la mano empecé a hacer clic cuando empezaron a aparecer teclados con macros te daba una ventaja así ah bueno pero la gente que tenga teclados con macros va a tener KBs para poder tener acceso a las habilidades con un dedo con un solo clic ahí veías que la gente y yo creo que en este caso va a ser un poco más de lo mismo o sea va a ser un monitor con opciones misceláneas añadidas al monitor que te van a dar ventajas de otra gente la mayoría de hacks que pillan son aquellos que te ayudan al autoapuntado y cosas así que te gestionan los controles pero la gente que utiliza el típico el que te permite ver un cuadrado a través de las paredes que sabes dónde está el enemigo esos son más difíciles de detectar entonces si esto ya lo llevamos a nivel de monitor y ni siquiera tenemos que ejecutarlo en el juego hostia me parece es un cheto o sea digan lo que digan a mí me parece que eso puede ser un problema para los juegos o sea es que yo creo que lo han querido sacar como algo bueno como diciendo vamos a hacer que todo el que sea competitivo se lo compre para poder llegar al nivel pero es que yo creo que va a tener mal de hecho ya la está teniendo mala acogida la gente está diciendo no no esto no lo queremos porque al final te están o sea es hacer trampas hasta el mismo jugador se siente como que joder no estoy siendo bueno me están ayudando sabes no quiero eso una macro es distinto sabes porque es un bueno es velocidad en clicar dos teclas en vez de una pero que te digan va a tirar por la izquierda normalmente en el minuto 5 con 5 si no han tirado significa que están en el otro lado coño te está diciendo tanto donde ir y que hacer yo que sé sí 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 a mí me parece eso al final es no pienses simplemente dispara sabes yo que sé típico juego de móvil muchos colorines muchos logros cada 10 segundos y apres a botones no sí 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 a saber me parecería lo mismo no sé yo creo que eso no sé también cómo lo podrá tomar la gente y a lo mejor no sé supongo que después los jugadores que juegan competitivo tendrán que si esto se llega si esto llega a ser así y se llega a masificar a lo mejor esos monitores se banean esos monitores se banean o los monitores se banean o si no a la larga creo que la gente se termina acostumbrando yo que sé no sé es que a mí no me gustaría un juego a fin de cuentas es para pasar el rato qué gracia tiene utilizar hacks o sea es que yo esto de utilizar hacks no lo entiendo todos hemos utilizado trucos en juegos yo por ejemplo de pequeño vi en los típicos trucos de la mega drive o de la nintendo porque nunca habías conseguido llegar al puto nivel final y te hacía ilusión llegar y era un pequeño tucoquito del mando que no hacías daño a nadie y podías ver el final del juego o llegar al boss final pero en un juego online que juegas contra otras personas a mí ya me parece absurdo juegas para divertirte tío no para utilizar algo que mate por ti tú sentirte mejor porque no has hecho nada o sea entonces hasta cierto punto yo algunos trucos los entiendo digo juegos normales pero cosas así no las entiendo tío qué gracia qué gracia tiene sacar mejor puntuación que otro cuando lo que has hecho es hacer trampas bueno cuando la gente quiere subir en rankings de nivel y tal pues igual por el ego yo que sé pero no yo tampoco lo veo pero al final es o me lo pongo o estoy en desventaja porque si se permite y los demás lo tienen yo juego en desventaja me lo tendría que comprar eso es lo que quieren llegar ellos pero no sé yo si va a llegar yo no lo veo porque no he visto a nadie que diga me parece bien no 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 yo así que a mí no sé mi punto de vista para mí es un hack completamente y no debería ser legal ya veremos yo hablaré con MSI a ver si me lo pueden enviar o me pueden contar un poquito a ver qué me dicen el último que tenía apuntado es simplemente el tema de los monitores OLED que bueno pues parece ser que ahora mismo no te puedes hacer con uno si no pagas por lo menos 800 o 900 euros y estando de oferta pues parece ser que para 2024 se ha ampliado lo que es la fabricación van a haber más monitores se va a poder comprar van a bajar los precios según dicen así que si queréis comprar un monitor esperaros igual medio año y podéis tener un monitor OLED sabemos si la calidad de los de los píxeles OLED serán los mismos o bajo la calidad no sabemos eso eso no pero los que hay actualmente se ven muy bien yo la tecnología OLED con la de ahora no tenía nada que ver de hecho cuando salió el HDR así como pasaron con los IPS en su momento que bajaron un poco la calidad de los monitores y tenías un IPS que se veía de puta madre y otro que también se veía de puta madre pero decías coño hay diferencia entre dos IPS a ver si a lo mejor han encontrado alguna cosilla de esas por ahí en los OLED también esperemos que no esperemos que sean de la misma calidad esperemos y nada pues lo vamos a dejar por aquí que ya ha sido muy largo creo que es el dos horas casi 1.53 es el más largo que no quería que fuese tan largo pero bueno ya está bien es que al final cuando hay de lo que hablar y se forma el debate es inevitable no pero está guay mola por eso está guay vale pues nada gente lo vamos a dejar aquí esto lo resubiré a YouTube pero todavía no dejó pasar unos días primero porque ya subí video ayer y hoy así que ya tenéis video de sobra para hasta la semana que viene vale y nada pues eso nos despedimos aquí chicos parece que habéis venido los dos y ya os iré llamando porque la idea era que traer a gente al podcast que todavía no había aparecido pero ya me falta poco o sea estáis casi todos me falta Ed me falta Cristian de Tecnoreviews y poco más ya casi estamos todos así que os iré me has caído de los últimos encima no porque no me acordaba cabrón si estás desaparecido desgraciado estás desaparecido no 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 muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme invitado me lo he pasado muy bien la verdad y un placer Guille o sea no lo conocía igualmente genial igualmente y Fútbol también muy mal te gusta hablar con gente que sepa que te puedan enseñar y te puedan dar de su punto de vista así que agradezco un placer también estar contigo acá y bueno gracias también a Carlos por la invitación como siempre ya hablamos bastante seguido y yo sé que estas juntadas van a seguirse dando así que bueno me alegro de haber estado acá y haber compartido la verdad que me lo paso muy bien me encanta conversar y bueno nada eso me la pasé genial así que bueno os gané chicos pues nada nos despedimos gente que os vaya muy bien y nos vemos hasta luego para todos ¿eh? ¿eh? ¿eh?